¡Suscríbete! 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 Es un programa muy, muy especial. En breve va a estar, en menos de 10 minutos, va a estar Irene Montero con nosotros y, bueno, creo que si bien siempre ha sido diana de campañas de mentiras y de odio, bueno, creo que últimamente prácticamente sale casi a diario, ¿no? Y hemos estado hablando estos días de ello. También vamos a hablar de los avances feministas que ha tenido el país, también a nivel legislativo, desde que Irene Montero está en el ministerio. Y luego, como todos los viernes, vamos a hacer el repaso a la actualidad, bueno, con un panel de lujo, ¿no? Vamos a tener a Virginia Alonso, directora de público y también va a estar nuestro colaborador habitual, Dani Domínguez, su director de La Marea. Así que, bueno, mejor compañía imposible. Por poner algún antecedente, solamente para que os hagáis una idea el nivel, bueno, de las cosas que venimos hablando y que no tiene mucho sentido. Fijaros lo que pasa en este país a diario sin que nadie le ponga solución. Os voy a poner un ejemplo muy, bueno, muy simple de lo que pasa cada día en nuestra televisión. Un día cualquiera en cualquiera de nuestras tertulias, prácticamente. Fijaros qué ocurre. Si conocéis, bueno, no sé si os suena, esta señora María Jamardo, es incalculable el número de medios en los que trabaja. Ella fue la líder, la número uno del partido político de Mario Conde, que luego se diluyó en Vox, pero que ha pasado por OK Diario, Previste Digital, Es Diario, Libertad Digital, Actual, la revista de Asteoír... Pero la vemos en todas las televisiones y para quien no lo recuerde fue la que dijo que ni los nazis que bombardearon Guernica eran tan malos, ni los civiles asesinados y bombardeados eran tan buenos. Esta señora está en todas las teles, la podéis ver en Tele 5, en 4, en Antena 3, es decir, en todas las cadenas. Increíble. Y fijaros el uso diario que se hacen de las cosas, ¿vale? Y cómo meten ahí, por ejemplo, a Irene Montero de... bueno, pues con calzador. Hace unos días el gobierno reconocía que no pagaba un medicamento para el cáncer de mama que salvaría muchas vidas porque es muy caro. Entonces, las queremos vivas es si no están enfermas de cáncer o cómo va el mantra. Porque 20 millones de euros para el ministerio de Irene Montero para que puedan volver solas y borrachas. Pero oye, si están enfermas de cáncer, que se mueran. Bueno, esto es cada día, es decir, cada día. Esta semana, entre otras cosas, hemos visto, bueno, esta campaña. Hay decenas de vídeos con cientos de miles de visitas con manipulación o fake news, en este caso, ¿no? De hecho, hay varios en diferentes actos que dicen, fíjaros cómo este, bueno, esta abogada progre o este abogado progre le revienta el acto a Irene Montero humillándola, ¿no? No solamente fue este, que como vamos a ver, y esto creo que ya lo vimos en su momento, algo que, aunque parezca increíble, sucede. Irene Montero invita a una abogada a su acto estelar creyendo que era progre y le boicotea el acto. 433.000 visualizaciones. Ahora tiene más de 500.000. ¿Cuál es la realidad? Con los sindicatos que tenemos hoy en España, si a cualquier empresario se le ocurre esta mezcla entre brecha salarial y techo de cristal. Creían que era progre y le revienta el acto, pero esto es solo el comienzo. Que decía María Antonia, ¿vale? Yo puedo entender, y es verdad, que había un gran techo de cristal hasta los años 90 y que ahora lo que queda es... Disfruten viendo cómo la humilla ante toda España. Bueno, imagínense, ¿no? El titular, fijaros, el acto principal de Irene Montero, que la invita todo el rato poniendo imágenes de Irene Montero, reventándola. Bueno, veis a esta señora, ¿verdad? Abogada... Oh, grit. La brecha salarial. ¡Wow! Te digo. Student for Liberty. Bueno, nada más que el vídeo es una fundación de Atlas Network, ¿vale? Y que precisamente, claro, ¿quién es esta señora a la que dice que es una abogada progrado? Bueno, es una abogada del entorno de Asteoir, ¿vale? Que fue candidata de Vox y en un acto de Student for Liberty que es de Atlas Network, ¿vale? Ella fue candidata número 9 en la Comunidad de Madrid. Ya en su momento, con este vídeo, fijaros, ya lo hemos analizado muchas veces, miles de bots difunden el vídeo con la mentira, y este canal tiene cientos de miles de visitas. Fijaros, la cuenta hace retuits a Vox, incluso el canal de YouTube tiene una sección, digamos, franquista, ¿no? Es decir, aquí lo podemos ver, una sección se llama Franco desde dentro. Incluso cuentas de Vox dicen el relato con miles de retuits, ¿eh? Diciendo que le invitan a un acto feminista y la revienta el acto de Irene Montero, la propia candidata de Vox, ¿no? Y vemos cómo ha pasado por todos los canales, por Estado de Alarma, SITNN, Oquidiario, Periodista Digital, Actual, bueno, Toro TV, etc. Incluso, pues, ha asistido como ponente en actos de Asteoir y de la CEU, de la Asociación Católica de Protestantes, que fue quien lanzó la campaña antes de ayer de Eres Facha, que difundió Ayuso, entre otras, que, bueno, hoy hemos sacado vídeo en YouTube sobre ello. Pero vemos que no es excepcional. Otro canal, que tiene 500.000 suscriptores, sacó, disfruten como le humilla, es decir, prácticamente en los mismos términos, ¿no? Un canal que tiene 500.000 seguidores. Irene Montero invita a un abogado a su acto estelar creyendo que era progre y le revienta el acto. Exactamente lo mismo. Este señor no es un abogado progre, es el decano del Colegio de Abogados de Madrid en el acto Foro Justicia CAM, como podéis ver, José María Alonso. Pero veis que esta estrategia se repite una, una y otra vez, ¿vale? Y claro, el tema es quién le pone el cascabel al gato y como esto siempre, no solamente queda impune o las plataformas no hacen nada y las televisiones, sino que prácticamente diría que ese beneficia. Es decir, María Jamardo tiene 25 empleos, 25 pagadores, están en todas las televisiones, están en todos los, bueno, son blogs, aunque paguen muy bien, prácticamente trabajan todos los blogs de Face News, que pagan mejor que los medios serios. Y a esta gente que miente no deja de ser algo increíble, ¿no? Que periodistas serios no tengan espacio en la televisión y que este tipo de personajes, bueno, pues evidentemente no tengan espacio, si se puede decir de otra manera. Pero en fin, bueno, creo que ya tenemos a Irene. Vale, y creo que ya te tenemos, Irene. Te vemos perfectamente y no sé si te escuchamos perfectamente. Pues probamos, uno, dos. Perfecto, bueno, se te oye y se te ve estupendamente. Bueno, bienvenida. Irene hacía, bueno, tenía desde que empezamos ya, se va a cumplir un año, que tenía muchas ganas que te pasaras por aquí y bueno, la agenda tuya es una auténtica locura. Pero vaya, creo que no viene mal, es decir, una semana como... Hemos hecho posible lo imposible también con esto. Bueno, bueno, te lo agradezco, te lo agradezco un montón. No tenemos mucho tiempo, no sé si entrará alguna pregunta. Yo le digo a la gente del chat, bueno, ya tenemos más de 400 personas, si quieren hacer alguna pregunta y tenemos huecos, pero vamos a intentar en el poco tiempo que tenemos aprovecharlo bien. Yo creo que no hace falta ninguna presentación. Irene Montero, ministra de Igualdad, ella, bueno, estudió Psicología, posgrado estuvo en Chile, bueno. Pero a mí lo que me interesa y por dar un toque más de, creo, de conocer quién es Irene Montero, es preguntarte qué fue, es decir, cuándo y por qué te interesaste o te implicaste en política o en activismo social y cuál fue esa chispa que te empujó a hacerlo. Pues en mi caso fue, bueno, fue temprano porque estaba en un cole en el que había mucha gente que en la adolescencia se empezaba a implicar. Entonces lo primero fueron las luchas estudiantiles. En ese momento yo estaba empezando a hablar del Plan Bolonia y de la implementación del Plan Bolonia, que muchos estudiantes y muchas estudiantes criticábamos, pues porque suponía la mercantilización de la educación, suponía, bueno, pues degradar las posibilidades de mucha gente, sobre todo de las familias trabajadoras y de los estudiantes trabajadores para entrar en la universidad. Y ahí empecé. Y después ya pues entré en la juventud comunista. Tenía algunos compañeros y compañeras de clase que ya formaban parte de esa organización y, bueno, y decidí implicarme y ahí pasé ya pues muchos años. Esa ha sido mi escuela de vida y después pues con el 15M, un poquito antes del 15M, con Rafa Mayoral, Nacho Mur y otra gente de la Asociación de Vecinos y Vecinas, de la FRAM, empezamos a montar la PA en Madrid, la plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid. Después llegó el 15M y ahí, bueno, yo creo que de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida ha sido en el movimiento por la vivienda y luego ya llegó Podemos. Bueno, ya sabes que Pandemia Digital nos centramos mucho en luchar contra la desinformación, campañas de odio... Bueno, empezamos por redes sociales pero al final vemos que esto... Y os doy la enhorabuena por ese trabajo, porque el trabajo que haces no es nada fácil y es muy importante. Muchísimas gracias, pero digo que no hemos dado cuenta que estas campañas son tridimensionales, no solamente son campañas en redes sociales sino que vienen acompañadas de campañas en medios y con acciones a nivel de la vida real, políticas, la offer, etcétera. Creo que sabes mucho de esto, además por experiencia propia. Así que yo en principio te voy a preguntar sobre qué opinas de esta nueva manera de hacer política y comunicación, que parece que es bastante rentable, eficaz y sobre todo impune de usar como principal herramienta, incluso de negocio comunicativo, la mentira y el odio. Yo creo que la información siempre ha sido una fuente muy importante de poder y las sociedades lo han entendido así siempre y por eso también es un derecho, ¿no? El derecho a dar información y el derecho a recibir información veraz es un derecho precisamente por eso, porque es una fuente de poder y por tanto cuando hay desinformación eso influye en todos los ámbitos de la vida, en la política, en la sociedad, en todo. Creo que la extrema derecha se ha dado muy buena cuenta de que en este momento los medios de comunicación y el poder mediático es una fuente principal para poder condicionar los procesos democráticos y por tanto que en su objetivo de involución democrática tienen que tener un control muy fuerte del poder mediático para poder condicionar a su vez decisiones que de otra manera a lo mejor la ciudadanía tomaría de otra forma. Y por eso creo que utilizan la mentira, el odio y por supuesto que muchas veces ese poder mediático lo utilizan como parte de una estrategia más amplia donde se unen las estrategias mediáticas con las de laufer o acoso judicial y también en política, pues tratando de desinformar, de dar batallas frente al avance de derechos, todo junto para intentar desde todos los espacios en los que tienen poder que la democracia no avance, ¿no? Ese es su principal objetivo y por eso lo hacen, también porque tienen el poder y el dinero para hacerlo. La extrema derecha está muy bien organizada internacionalmente, tú lo explicas muy bien en muchos de tus hilos como, bueno, en las redes sociales y fuera de ellas tienen muchas fundaciones, lobbies, espacios de presión donde se despliegan a todos los niveles, ¿no? En el poder judicial, en el poder mediático, en el poder económico y también en el poder político. Es su estrategia para tratar de retener al máximo el poder y evitar los procesos de democratización. Sí, precisamente, bueno, creo que tú has recibido, te voy a preguntar, yo sé que seguramente hayas perdido, yo he perdido la cuenta de las campañas que has tenido en contra de odio, pero sobre todo usando la mentira como principal herramienta para que el relato, básicamente es contar un relato que genere odio y aquí, pues no hay ningún respeto por la verdad, entonces se inventan cuál es el relato perfecto y tú has sufrido un montón. Te quería preguntar, primero, ¿cómo llevas este acoso, que yo creo que es diario, con mentiras y con la impunidad que también se hace desde el campo político, desde el campo mediático, también digital, y cuál es la que más te ha afectado o cuál te ha parecido más ridícula? ¿Cuáles son de estas campañas que he recibido las que más te han impactado porque te hayan dañado o por lo contrario, que te hayan parecido tan ridículas que pienses? Pero bueno, ¿esta gente en qué está pensando? Bueno, yo creo lo primero que hay que dejar muy claro que esa estrategia es una estrategia de violencia política, es decir, que lo que buscan con ese tipo de bulos de mentiras y de expresiones del odio, es como tú bien dices, generar odio hacia una persona concreta y con eso disciplinar a todo un colectivo, a las mujeres jóvenes que deciden hacer políticas feministas, a quienes queremos democratizar y estamos dispuestas a entrar a las instituciones, no para hacer lo que se ha hecho siempre, sino para hacer lo que hasta ahora nos han dicho que era imposible, subir el salario mínimo o aprobar leyes que garanticen los derechos de las mujeres, y esa estrategia de violencia política busca destruirte la vida y busca que también se destruya la vida de las personas que tienes cerca en el ámbito laboral o también en el familiar y en el personal para que no te merezca la pena y es una estrategia de estar en política, es una forma de estar en política que la extrema derecha usa mucho y que en Latinoamérica, por ejemplo, tienen muy estudiada. Entonces, obviamente, esas campañas afectan, si te dijese que no, creo que no sería humana, claro que afectan, y la forma de afrontarlas es primero teniendo claro que es una estrategia para hacer política y sobre todo para que nosotras no hagamos política, y segundo, tener equipo, saber que nunca estás sola. Yo, para mí, de las cosas más importantes cuando estas cosas pasan es tener, pues eso, un equipo y recibir el apoyo de tantísima gente que no solamente te apoya en lo personal y denuncia las campañas que estás sufriendo, sino sobre todo que dice claramente ante la opinión pública, oiga, no, esto es una mentira y yo como ciudadano o ciudadana no voy a estar dispuesta a tragarme estos bulos, a tragarme estas campañas, quiero ejercer mi derecho a la participación política sin mentiras y sin bulos y sin violencia política. Eso es lo más importante, porque cuando flaqueas, pues siempre hay alguien que te dice, oye, no solamente no estás sola, sino que esto ocurre precisamente porque vamos ganando, si ellos reaccionan con tanta rabia es porque nosotras estamos avanzando de forma decidida en derechos, podemos cometer errores, pero lo estamos haciendo bien, estamos en el lado correcto, estamos haciendo que la sociedad avance a más democracia y a más derechos para todos y para todas, y por tanto, pues hay que seguir, pero evidentemente, yo que sé, pues cuando nos han acusado durante un año y medio, en una derivada también judicial de que estábamos usando dinero público para yo cuidar a mis hijos e hijas y han llegado a ir a la casa de una compañera, de los padres de una compañera a señalar esa casa, a hacerle fotografías a esa casa para que todo el vecindario de su familia sepa claramente que son los padres de esa persona, pues eso hace muchísimo daño. Cuando acosan a tus hijos e hijas, eso es evidente que hace daño. Cuando te llaman pederasta, pues yo creo que es de las peores cosas que te pueden llamar, pero creo que también, bueno, tenemos que demostrarles que por muy bestias que sean, por muy salvajes que sean, y lo están siendo, no solamente contra mí, nosotras vamos a seguir aquí, es lo que hay, estamos aquí, somos una piña y vamos a seguir avanzando y lo que les queda a ellos es la pataleta facha, lo que les queda es la rabia y desplegar todo ese odio y todo ese rencor porque son menos quienes quieren una sociedad autoritaria y sin derechos, nosotras somos más. Precisamente, bueno, una de las campañas más recientes fue la que recibiste llamándote eso pedófila, o que hacías apología de la pederastia cuando hablabas de la necesidad de la educación sexual y justo unos días después hemos vivido este caso que se ha hecho viral en el colegio mayor Elías Aúja, que precisamente ya se sabe que el responsable o el protagonista que luego expulsaron era un simpatizante de Vox, luego la propia web empezó a borrar publicaciones de Zigaredo, que es un diputado de Vox, y el último retweet era Monasterio, y es cierto que en una primera instancia incluso Vox recriminó todo esto, pero yo creo que lo que queda claro es que hace falta una educación sexual, y mi pregunta es por qué ese rechazo desde ciertos espacios, yo diría antidemocráticos, ultracatólicos, a esa educación sexual cuando, incluso desde estos espacios, hablemos de Vox, Astero, etc., están en contra de que se investiguen los casos de abusos a menores de edad, es decir, no sé si es el principio de transposición, pero en todo caso creo que queda más patente que nunca la necesidad de la educación sexual. Bueno, yo creo que hay dos cosas que tú además has explicado muy bien, que habéis hecho un gran trabajo de investigación con eso, primero que esta extrema derecha tiene unos patrones muy claros, yo no soy la primera, que al defender la educación sexual la respuesta es, eres una pederasta y lo que quieres es corromper a menores, esto le ha pasado en Brasil a los dirigentes políticos que han defendido en sus campañas presidenciales la educación sexual, a Camila Vallejo por llevar un día una camiseta de Simón de Beauvoir también la llamaron pederasta, es decir, es un patrón repetido, siempre que defiendes el derecho a la educación sexual aparece la extrema derecha con el mismo patrón, diciendo que lo que queremos es, bueno, corromper a los niños y explicarles y darles juguetes sexuales con tres años, cuando en realidad la educación sexual es un derecho precisamente para que desde las edades más tempranas tengan herramientas para identificar y poder pedir ayuda ante situaciones de violencia sexual o también para conocer la diversidad de los cuerpos, para saber que no se tienen que reír de un compañero por la forma o por el tamaño de su cuerpo, o también que hay diferentes orientaciones sexuales e identidades de género y que todas son legítimas, ¿no? Luego nos encontramos con vídeos, no solo como el de Elías Aguja, sino también ese vídeo en el que veíamos hace poco a una persona muy conocida en España que le decía a su hijo, no, es que los niños bailan con niñas. Bueno, lo que yo creo que nos tenemos que preguntar, que tú preguntabas muy acertadamente, es a quién no le interesa que sus hijos e hijas reciban desde las edades más tempranas educación sexual. Pues a los agresores, a los machistas, a sus cómplices, a quienes no quieren que sus hijos e hijas sepan que si son un chico y en el futuro aman a otro chico, está bien, y está tan bien como amar a una chica o como no amar a nadie, y que se puede ser una persona trans y tienes que tener todos tus derechos garantizados y que no tienes derecho a reírte, a burlarte o a discriminar a una persona por su orientación sexual o su identidad de género, o lo que te decía, pues a vivir sin culpa o sin estigma o sin vergüenza la regla, que es una cosa que todavía las mujeres en nuestro país y en muchos países vivimos desde esas emociones y que no podemos hablar de ello tranquilamente cuando forma parte de nuestro derecho a la salud o que aprendamos sobre la diversidad de los cuerpos. Por eso la educación sexual es un derecho y lo dice la Convención de Derechos del Niño, forma parte del derecho a la salud, del derecho a la educación y por tanto nuestra obligación como gobierno democrático es garantizarla. A quien no le interesa que eso exista, pues es a quienes quieren seguir ejerciendo esas violencias y que además permanezcan en la impunidad y en el silencio, porque por ejemplo las violencias contra la infancia y las violencias sexuales particularmente, en un ochenta y pico por ciento de los casos se ejercen por hombres que son conocidos en mayor o menor medida por esos niños y niñas, sobre todo niñas. Por tanto, son personas en las que en mayor o menor medida confían y por eso muchas veces se puede consolidar durante décadas ese silencio, por eso y porque no se identifica como violencia. Y precisamente la educación sexual busca que sepas identificarlo y que tengas herramientas para pedir ayuda a otro adulto de referencia. Sí, sí, como tú decías, es que en cada país es una locura, concretamente, de la carrera que era uno de, bueno, un tipo de estas fundaciones, del entorno de José Antonio Carlos, le decía a Vallejo, le cambió incluso la camiseta que tenía, diciéndole que estaba a favor de la pedofilia. De una auténtica locura y precisamente en esta campaña, que, bueno, no solamente ha hecho ir y vos, también ha acompañado Ciudadanos y que es bastante lamentable y que, por suerte, también el Parlamento Europeo le han dicho, pero ustedes de qué van, ¿no? Le han echado para atrás y el PP también se sumó a esa petición. Pero más allá de las campañas de odio y de mentira en redes sociales e incluso políticas, pidiendo la dimisión, etcétera, Luego hay otro apartado, que tú lo has llegado a comentar, que es el laufer y la acción judicial, que socava, bueno, pues la economía, el prestigio y que retroalimenta las otras dos elementos, las otras dos patas, las campañas comunicativas y digitales y medios de comunicación. Y que yo recuerde, o cuando yo analicé este caso concreto, solamente por este caso ya tenía cinco querellas criminales, cinco acciones judiciales contra ti, bueno, pues diciendo que hacía apología de la pedofilia y todo esto. Me imagino que no llegara a ningún lado, pero al final retroalimenta todo esto. Mi pregunta es, ¿cuántas querellas has recibido desde que eres ministra? Porque si a cada campaña de esa información le sumas una querella, el listado ya debe ser... No sé si llevas la cuenta. No, no llevo la cuenta, pero estoy segura de que se cuentan por decenas, como bien dices, porque parte de la estrategia de violencia política y también para amplificar el acoso mediático, consiste en llevarlo a los tribunales como un intento de darle autoridad a tu argumento. Si tú estás diciendo una cosa que es absurda o que es mentira, una buena forma de intentar darle autoridad a esa mentira que estás contando es decir, bueno, y es tan grave o es tan real que lo voy a denunciar. Y más si tienes cómplices en el ámbito judicial que pueden decir, ah, pues bueno, voy a iniciar una investigación prospectiva o voy a hacer una investigación que claramente no va a tener ningún resultado, que va a terminar archivada, pero que por el camino te permite generar un titular que es mucho más fuerte. Si dices, pues una ministra está siendo investigada por tal o se denuncia a tal persona por tal, que si simplemente lo dices como una acusación que se queda en palabras y ya, ¿no? Lo usan como un elemento de intentar darse autoridad y porque también, pues como te digo, ellos son muy conscientes de que lo que estamos viviendo en el mundo ahora es una lucha entre dos modelos de sociedad. Un modelo que quiere más democracia y más derechos, consolidar y ampliar esos derechos, y un modelo autoritario que sostenga los privilegios de unos pocos. Muchos de los candidatos de extrema derecha son súper millonarios, súper ricos. En América Latina lo vemos en muchos casos, en muchos países, y lo que están buscando es un proyecto autoritario y de pérdida de derechos. Pero ellos son muy conscientes de que para hacer frente al avance social y al avance de derechos, tienen que desplegar su estrategia desde todos los ámbitos desde los que se ejerce el poder. Yo, por no quedarme con la parte negativa y sobre todo de fortaleza, no solamente tuya, sino de tu equipo. Incluso, bueno, has dicho que lo que más te afecta no es cuando van contra ti, sino cuando es contra tu familia, contra tu entorno. Pero creo que también habéis demostrado esa fuerza y yo creo que también, digo, por hablar de cosas positivas, ha habido muchos avances, unos ya consolidados y otros que están en trámite. Pero bueno, dentro de estos avances legislativos del Ministerio y del Movimiento Feminista, ¿de qué avances estás más orgullosa? La verdad es que tenemos una legislatura muy intensa en eso. Yo, lógicamente, estoy muy orgullosa de la ley Solo si es sí, que es la primera que empezamos a tramitar como gobierno de coalición y que mucha gente no daba un duro porque pudiese estar aprobada y hoy está en vigor y es una de las principales demandas del Movimiento Feminista. Por supuesto, de la ley trans y de derechos LGTBI, que quiero que esté aprobada antes de finales de año y así lo estamos trabajando con los grupos parlamentarios. La ley del aborto es fundamental porque no solamente va a permitir el acceso efectivo al derecho al aborto en la sanidad pública como referencia, o sea, en el hospital más cercano al domicilio de cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo, sino que las mujeres de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad también van a poder ejercer ese derecho reconociéndoles el Estado que la decisión es suya. Incluimos por primera vez la salud menstrual como parte del derecho a la salud. Hemos actualizado también el Pacto de Estado contra la violencia de género. Estamos haciendo inversiones históricas. Este año vamos a superar, si se aprueban los presupuestos, los 300 millones. Nunca se había superado esa barrera en políticas de lucha contra las violencias machistas. Hemos implementado una primera política de conciliación, que es el plan corresponsables, para que todas las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, en su ayuntamiento, en una ludoteca, en una biblioteca, en un cole abierto fuera del horario escolar, para tener tiempo para vivir, tanto si tienen que ir al trabajo o a buscar trabajo, como si se quieren ir a tomar un café o a dormir o a ir a una cita médica que llevan mucho tiempo posponiendo. Y creo que esa agenda lo que demuestra es que el movimiento feminista es lo mejor que tiene España y que efectivamente tenemos un proyecto de país y que lo estamos desplegando con toda la urgencia que podemos, porque las mujeres lo necesitan con urgencia, pero a la vez porque implica unas transformaciones estructurales en nuestra sociedad que nos van a permitir vivir mejor a todos y a todas, con más derechos y por tanto mejor. Yo creo que a nadie se le escapa que la ley trans, digamos, es seguramente la que más dificultades ha tenido incluso desde algunos espacios de colectivos feministas. Bueno, yo no me atrevo a categorizar porque yo hay cosas que no termino de entender cuando se habla de avance de derechos humanos, de personas, las personas trans también son personas y esto ha despertado una transfobia tremenda. Yo desde fuera no termino de entenderlo, pero tú has compartido hace poco un vídeo que yo creo que explica, es como la película de los márgenes y toda la propaganda que hay precisamente criminalizando a las personas más débiles. Es increíble también las campañas que se construyen para generar odio para las personas trans y precisamente compartiste un vídeo de Gemily Curtis, que yo creo que cualquiera que lo vea y sea una persona humana que tenga cierta empatía puede entender de lo que está en juego y lo voy a poner antes para la gente que no la haya visto, porque yo creo que merece la pena y luego te pregunto, bueno, pues cómo ha sido todo el recorrido de los 11 de la ley trans y qué es lo que, es decir, qué está detrás de estas campañas que para mí son inhumanas. Pero bueno, vamos con el vídeo y te pregunto por ello. I have a trans daughter, there are threats against her life, just her existence as a human being. There are people that want to annihilate her and people like her. The level of hatred, as if we haven't learned from fascism, like we haven't learned what the result of that is. The extermination of human beings, that is terrifying. So, Jamie Lee Curtis is scared and you should be too and Jamie Lee Curtis has a voice and she's trying to use it and you should too and that's how we change things. Well, tremendo el vídeo en primera persona, claro, es como uno conoce las cosas y está hablando que lo que hay es fascismo, es decir, que se están haciendo campañas para exterminar, pedir exterminar a las personas trans y precisamente como colectivo, seguramente de los principales que reciben, Diana, de campañas de acoso, de odio, de exterminación prácticamente. Por eso es necesaria esta ley trans y de darle unos derechos que estas personas necesitan. Y seguramente sea el trámite, corrígeme si me equivoco, en el cual habéis tenido más obstáculos y más lucha. Primero, yo creo que la clave de todo lo que has dicho es que los derechos de las personas trans son derechos humanos y eso en España es un consenso que es social cuando las encuestas han preguntado y algunas lo han hecho con la intención de que no saliesen los resultados que han salido. Se demuestra que la ley trans y de derechos LGTBI es una de las leyes que más consenso social genera de toda la acción legislativa del gobierno de coalición en estos tres años que llevamos de gobierno y también es un consenso político hasta tal punto que en el año 2019 el derecho a la libre determinación de la identidad de género estuvo a una votación de convertirse en ley en nuestro país y esa votación no se pudo producir porque se agotó la legislatura, se convocaron elecciones de forma anticipada y por tanto se disolvieron las cortes y no se pudo producir esa votación. Pero en la votación anterior que se había producido en la Comisión de Justicia todas las leyes en el Congreso pasan primero por comisión y luego en su caso van al Pleno en la votación que se había producido antes de la que podría haber hecho que esto se convirtiese en ley votó a favor el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Unidas Podemos es decir, votamos a favor todos los grupos políticos de la Cámara es verdad que Vox no estaba en el año 2019 pero hasta el Partido Popular estaba de acuerdo por tanto hay veces que te preguntas por qué ahora es uno de los derechos contra los que más van y efectivamente yo creo que la segunda parte importante de este vídeo es que cuando tú estás defendiendo un avance de derechos humanos ampliar las oportunidades de felicidad como decía Zapatero de las personas la única forma de oponerte a ello es generar odio y de hecho cuando miramos el incremento de delitos de odio en España los delitos de odio más comunes son primero los raciales y después los delitos por LGTBI y fobia y particularmente contra las personas trans y los que más han crecido son hacia las personas LGTBI lo cual quiere decir que esos discursos de odio tienen consecuencias diarias en la vida de las personas muchas veces agresiones LGTBI fóbicas, físicas pero imagínate si se llega al punto de la agresión todo lo que no entra dentro de ello, lo que puede sufrir una persona trans o una persona LGTBI en el trabajo, pues a lo mejor no poder contar con quién ha estado el fin de semana por miedo a que tenga un compañero que le empiece a discriminar por ser gay o por ser lesbiana o por ser bisexual o que no entienda su realidad o en su entorno de amistades lo que generan esos discursos es que se incrementen los delitos de odio y también que mucha más gente viva en el armario que esté en una situación de soledad y de miedo a decir quién es y no hay nada más material que el derecho a ser si tú no puedes decir quién eres, no puedes ejercer tus derechos con plenitud entonces esta ley es importante por eso porque avanza en derechos humanos fundamentales para las personas trans y para las personas LGTBI y como te digo es un consenso social y también lo fue político entonces quizá lo que había que preguntarse es por qué si en 2019 todos los grupos parlamentarios de la Cámara estaban de acuerdo ahora no lo están y por eso nosotras también estamos hablando con todos los grupos del Parlamento porque no queremos que haya retrasos queremos que esta ley esté en vigor a final de este año y estamos preocupadas de que haya grupos que quieran intentar retrasar la aprobación de esta ley y nos parece imprescindible que esta ley no se retrase y que en diciembre tengamos ley trans con el derecho a la libre determinación y otros muchos derechos como por ejemplo prohibir las terapias de conversión para las personas LGTBI o garantizar que las lesbianas pueden filiar a sus hijos e hijas sin estar casadas Bueno, se ha acabado el tiempo, me voy a quitar una pregunta pero te voy a hacer dos preguntas en pack del público hay miles de preguntas Javier Anselovaga te pregunta ¿Cuál es la motivación principal que te mantiene cuando las mentiras e insultos son tan infasmes? si te planteas dejar la vida pública y te voy a hacer la segunda y tú le dedicas el tiempo que quieras a cada una el majestuoso pregunta Irene ¿Qué autoras o autores de teorías feministas consideras tu referente? Un saludo Mira, sobre esta segunda voy a decir una que es Nancy Fraser os la recomiendo a todos y a todas es una mujer que, bueno, leerla sirve mucho para entender yo creo cuál es la propuesta feminista actual incluso también desde la izquierda para afrontar con una perspectiva diferente ciertos debates que en la izquierda ahora son muy comunes por ejemplo sobre la diferencia entre las cosas del comer y las cosas de la identidad o la batalla cultural pues Nancy Fraser lo resuelve de una manera yo creo muy inteligente explicando que la identidad al final es estatus es la capacidad de acceder a derechos en una sociedad y por tanto que también habla de lo material en fin, no me enrollo más pero os recomiendo a Nancy Fraser sin duda y sobre la primera pregunta bueno, yo creo que la actividad política es una forma de vivir en la sociedad otra cosa es que la actividad política institucional yo creo que no puede ser para toda la vida creo que todos y todas tenemos que estar un tiempo y después dejar paso a otras personas porque es un tipo de actividad bueno, pues que tiene muchas dificultades para ejercerse y que además se tiene que hacer siempre en equipo yo soy muy, muy, muy defensora del movimiento social de la asamblea, del partido, de la asociación de vecinos del sindicato, de las herramientas de organización colectiva porque la política nunca se hace sola y el avance de derechos nunca se hace solo y sobre si me planteo dejarlo por las campañas de odio en ningún caso, creo que precisamente una responsabilidad que asumimos las personas que nos ponemos en primera línea aunque con esto no quiero decir que tengamos la obligación de ser fuertes porque precisamente ellos cuando atacan con tanto odio y con ese interés en destruir tu vida personal es porque saben que afecta quiero decir que todas tenemos derecho a rompernos y a decir he llegado hasta aquí reivindico la vulnerabilidad pero yo creo que una responsabilidad que tenemos es decirles que no lo van a poder hacer que no van a poder acabar con nosotras y que somos un equipo y que estamos aquí para dar la batalla y precisamente, como te decía antes que la damos con mucha alegría a pesar de su odio que no consiguen que nuestra vida sea una mierda al contrario que nosotras somos conscientes de que somos más de que vamos ganando y de que todo su odio y toda su reacción es una pataleta ante un avance de derechos que es inevitable pero que, bueno, pues estamos aquí estamos gobernando y es lo que hay bueno, te doy las gracias pero no te las voy a dar yo te voy a leer para despedirte unos comentarios del chat una selección Rosy de Arriba, Etero87 gracias Irene por ser tan necesaria Eric Sein gracias Irene aquí Eris García de la plataforma Trans abrazo Mimi Suecia Irene Montero eres un ejemplo muy grande Tilpiere, grande Irene Ampara Paro Irene es un ejemplo de resistencia contra los ataques Yuser Seitis de mayor quiero ser ella Ananina ministra si me representas Alzar los fachas odian a Irene Montero le tienen un miedo atroz dado el tamaño gigantesco de sus ovarios Gori567 esto es un lujo tener una ministra hablando como se habla en la calle para que todos entendamos como si fuera una más del canal Aline Ronron ánimo Irene Montero te apoya muchísimo estamos contigo espectacular felicidad Irene por tener esa fortaleza y resistencia a la verde pobrecita yo no hubiera aguantado ni la mitad eres dura amiga primera intervención 2804 enhorabuena aguantar lo inaguantable primera intervención Chema667 gracias por tu lucha ministra Annette Becher que fuerte eres y que orgullo de mujer ánimo y a seguir así el intercuarto ministra gracias mil gracias por tu trabajo Isvalino Irene presidenta FTB ULC Irene Montero quedará para la historia bueno ahí está la despedida muchísimas gracias Irene sé que te hemos robado cinco minutos y lo dicho fuerza y que sepan todos que resistimos porque estamos en equipo porque estamos juntas y que sabemos resistir pero sabemos resistir porque lo que queremos es ganar venga gracias y perdón por el que te pillas cinco minutos chao chao bueno bueno impresionante fíjate que si hay algo que tiene que tiene claro Irene cuanto más fuertes sean los golpes más razón para para quedarse es decir como un motivo más un aplauso para para ella sobre todo con el tema de la ley trans yo creo que es sobre todo porque no solamente se suma a la ultraderecha sino que hay un espacio feminista también hace campaña contra ella antes de empezar con el con el repaso os pongo algunos ejemplos de creo que Nacho de público hizo un hilo de diferentes campañas de de fake news que yo creo que eran tremendas y seguramente si no me equivoco bueno ya sabéis que nosotros tratamos de de analizar campañas ¿no? de 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 bulos y os voy a poner solamente algunos ejemplos ¿vale? algunas algunas es decir es que serían serían interminables ¿no? ya ves es que es que es tremendo es decir no acabaría no acabaría nunca de hecho vamos a si os voy a compartir pantalla para que veáis algunas algunas de esta de esta de estas campañas no sé si recordáis además fijaros los personajes es que son siempre siempre lo mismo en este caso Juan Fran Escudero y Alvise personajes Juan Fran Escudero se metió a Cristobro en el mundo de las inversiones se metió en una moneda de esta una cristomoneda que al día siguiente de meterse cayó en picado toda todo el valor que tenía en este caso por ejemplo ellos lanzaron el bulo de que ese bolso que aparecía por ahí era un Louis Vuitton y que pertenecía a Irene Montero bueno este tipo de estrategia que suelen armar era de Carmen Calvo si no me equivoco pero el hashtag fue tu primer Louis Vuitton que fue el TT1 durante muchas horas y que vaya es que es increíble que bueno evidentemente como la manera de activarlo es mediante bots y una vez que hay un montón de bots que lo difunden estas cuentas que son automatizadas también el número de seguidores siguen a muchas cuentas para que le devuelvan el seguimiento y de esta manera que haya una masa de cuentas reales que vean bueno cuando difunden este tipo de este tipo de bulos bueno campañas y millones de por ejemplo esta cientos de opus bots tuitean exactamente el mismo enlazando la página de acto ir diciendo que Pablo Iglesias y Irene Montero tienen tienen secuestrada a Galapagar ya si miras los perfiles ves que hay pastores evangélicos con su timeline lleno de bulos de iVox surrealista pero claro también no sé si acordáis también que fue TT1 también con difundido por Boy que luego incluso lo ponían en las noticias del navegador de Microsoft los ataques de Montero con bulos no solo fueron recogidos por marca claro y luego lo difunde marca es decir lo del Rolex creo que era no sé de qué marca era Watch pero un reloj de 20 o 30 euros 40 euros y decían que era un Rolex si os acordáis esto también fue TT1 y lo difundieron diferentes medios ah bueno lo de los audios no sé si os acordáis cuando empezó el 8M alguien diciendo por qué me estornudas encima si el coronavirus no sé si os acordáis no manipularon lo puso Ana Rosa esto lo pusieron en el programa de Ana Rosa atención ocurrió lo van a ver durante la manifestación del 8 de marzo en Madrid la ministra de igualdad se encuentra con la activista LGTBI miembro también de su gabinete Boti García y esta reaccionaba así a su tos a la que ahora claro no damos más importancia pero a la que Boti García reaccionaba así vamos a ver esas imágenes tenemos que decir que este vídeo que difunde el diputado de Vox es falso mentira fake es un bulo si lo vemos si lo vemos desde esta otra perspectiva Irene Montero en ningún momento tose ni estornuda el gesto de mirar hacia abajo lo hace para abrirse la chaqueta y enseñar la camiseta pues mira de verdad es que claro le decía hija de puta que me estás tosiendo pero bueno pero que disparate es este me cago en la puta que me estás tosiendo encima Ana Rosa programa de máxima audiencia dándolo es increíble además mira aquí dice Pac Fernández lo peor es que todo el mundo es susceptible de comerse bulos de esto aunque cada vez son más descarados y surrealistas precisamente esto es totalmente transversal por eso este método funciona porque es un método científico es decir todos da igual como pensemos somos susceptibles de caer en el sesgo de confirmación que prácticamente es dar por buena cualquier información que vaya en contra de alguien que me genere cierto odio o con la cual ya tenga un prejuicio hecho en este caso ese es el principio por el cual todos nos regimos el problema es que hay un espacio donde hay políticos donde hay medios de comunicación donde hay think tanks y donde hay influencers incluso hay bots y troll star cuenta anónima que reciben muchos retuits de bots que lo usan como método porque saben que la gente caemos pero esto pasa en la izquierda recordar por ejemplo lo del palo de golf una cuenta de izquierda que puso eso se viralizó tuvo como 4.000 o 5.000 retuits y luego al día siguiente rectificó diciendo no era un palo de golf era una escoba y tuvo 3 retuits es decir que la gente no quiere la verdad la gente había una frase de Roger Ailes que decía la gente no se quiere informar la gente se quiere sentir informada el presidente el director de Fox News que ya implementó ese modelo de nicho de generar odio contra la izquierda desde los espacios más conservadores y que eso hiciera bueno pues que funcionase de una manera bueno hay miles de campañas contra bueno contra diferentes personajes pero Irene Montero desde luego se lleva la palma si os parece vamos a vamos a ir con el repaso de la actualidad hoy tenemos dos invitados muy especiales tenemos a Virginia Pérez Alonso la directora de público y también tenemos a nuestro colaborador habitual Dani Domínguez Dani ¿qué tal? ¿cómo estás? te estamos viendo ya hola compañero ¿qué tal? muy bien estupendamente mira precisamente te has marcado hace poco un hilo con una de de estas de estas campañas que te preguntaré te preguntaré ahora te iba a decir que no me sentiría a gusto con el rótulo de Irene Montero porque no tengo ni la mitad de coraje que tiene ella o sea que me parece que se quedaría grande ya está ya está ya tienes la tuya pero bueno aprovechando porque se va a conectar enseguida Virginia desde la marea está ahí lanzando una campaña de crowdfunding de apoyo al medio así que bueno es tu momento de spam y de apoyo desde aquí desde pandemia 100% apoyo a la marea uno de los medios dignos que por desgracia estamos poniendo el ejemplo de María Jamardo como ha pasado por más de 200 medios la de los nazis no son tan malos ni los bombardeados son tan buenos a esa gente no le falta trabajo incluso está en todas las teles a todas las horas y luego la gente de la marea ya macho que hacéis un trabajo bien profesional bien argumentado bien contrastado no hay manera de que os inviten a las teles ¿qué pasa aquí? no hay forma no hay forma no tenemos ahora mismo a nadie de la marea digamos de la redacción de la marea en ninguna tertulia ni nada la verdad esta es la realidad en ninguna tertulia me refiero de manera habitual sí que colaboradores de la marea pero nadie de la redacción en ninguna tertulia pero bueno entiendo que a lo mejor no decimos lo que en determinadas tertulias quieren que se diga ¿no? y por eso tampoco nos nos llaman pues mira sí estamos con un con un crowdfunding al final la falta de recursos te hace buscar otras alternativas de financiación y ahora estamos con un crowdfunding justamente con ese objetivo ¿no? siempre al final al final hemos dicho siempre que el crowdfunding es como un eje de financiación de la marea hacemos uno cada dos años hicimos uno en 2016 para hacer el proyecto de Yo y Vestigo otro en 2018 para hacer de por todas contra la violencia de género en 2020 para hacer climática y ahora en 2022 puesto que cumplimos 10 años ahora justo en diciembre el objetivo no es levantar ningún proyecto nuevo sino asentar lo que ya hay ¿no? por eso hemos lanzado un crowdfunding que en apariencia parece demasiado grande que son 250.000 euros de objetivo mínimo pero que tú también conoces bien los presupuestos de cualquier medio de comunicación eso es lo que se gasta cualquier medio de comunicación en una semana en pagar al jefe que tengan de relación ¿no? entonces bueno parece mucho pero creemos que es lo justo para poder hacer algo decente para digamos iniciar una nueva etapa en ahora que se cumplen los 10 años poder asentar lo que ya hay hacerlo mejor difundirlo mejor somos al final víctimas del algoritmo de Google y de otros algoritmos que no nos posiciona porque no hacemos clickbait entonces a ver si con este pequeño impulso podemos intentar eso posicionarnos mejor llegar a más público yo creo que al final siempre nos quejamos y con razón de que los medios hegemónicos copan las audiencias pues habrá que buscar alternativas para intentar llegar nosotros a otras audiencias a más audiencias e intentar tirar un poco hacia nuestra casa porque creemos que lo que hacemos tiene un poco de sentido entonces nada leo por aquí muchos comentarios estamos en goteo si ya hemos puesto el enlace si quieres ir en vuelvelo a poner pero ya lo hemos puesto en el chat proyecto nuestro de verdad ahí lo volvemos a poner para los que queráis colaborar y bueno ahora si le vamos a dar paso aparte quiero hablar no sé si no era tiempo de que te has lanzado a Twitch bueno cuéntanos rápido esto que es una prueba o te vas a lanzar de verdad es una prueba es una prueba ya cuando nos veamos hablemos todos y decidiremos si sí o no vale que le hagamos la promoción como se merece bueno vamos a darle paso a Virginia que ya está esperando y a ver si nos sale bien bueno Virginia te vemos perfectamente no sé si te escuchamos qué tal cómo estás bienvenida qué tal me oís bien perfectamente bueno precisamente acabamos de estar con la ministra Irene Montero precisamente también me recordaba que Nacho uno de creo que no sé si es el redactor jefe pero bueno uno de vuestro redactor hizo un hilo casi interminable de las fake news y las noticias falsas que que se han lanzado desde bueno desde diferentes espacios políticos mediáticos digitales Virginia no solamente es la directora de público sino que ella pertenece y está en la directiva de algunas organizaciones internacionales del buen periodismo que también lo hay aunque es verdad que quien hegemoniza muchas veces los espacios con más audiencia con más presupuestos pues no creo yo que no hacen bien su trabajo y mi pregunta es un poco no sé cuál es la visión desde el periodismo serio y desde los colectivos en los que tú participas que creo que seguramente tienen como el diagnóstico de que está en peligro casi la profesión por este tipo de campañas cuál es la solución ante estas campañas de desinformación que la vemos también en medios de comunicación incluso algunos en prime time o con las audiencias más grandes de este país pues mira las soluciones desafortunadamente no las tiene nadie claras pero lo que sí que hay es un diagnóstico y te diría que es un diagnóstico a escala global y es que esto está sucediendo en todo el planeta yo hace 15 días 20 días he vuelto de Estados Unidos de un congreso mundial en el que uno de los grandes temas ha sido precisamente este la desinformación y la manipulación entonces bueno se achaca en buena parte a movimientos de la extrema derecha y a los intentos de desacreditar por parte de la extrema derecha ya no la izquierda sino la propia democracia al final esto son ataques a los pilares de la democracia los medios de comunicación son también un pilar democrático entonces hay medios que utilizan esa función para desinformar o para mal informar y luego hay grupos políticos y bueno pues sus redes que son muy extensas que lo que hacen es desacreditar a determinados políticos y también a determinados periodistas por lo tanto o sea es un poco esta especie de tormenta perfecta en la que bueno pues caben muchos análisis pero una de las soluciones por ejemplo que se barajaba ahora en Estados Unidos era que se considerara a los medios de comunicación como un bien público un poco por esa esencia un poco de pilar democrático que deberían hacer esa función pero claro cuando vemos que son precisamente muchos medios los que fomentan este tipo de bulos y esta desinformación pues la verdad es que se te ponen un poco los pelos de punta porque solo nos falta que este tipo de medios también sean considerados un bien público y que reciban financiación de instituciones o estructuras que promueven la democracia por lo tanto soluciones pocas pero lo que está claro es que esto va minando muy poco a poco los cimientos democráticos y esto es lo que se busca al final crear el caos y en ese caos hay mucha gente que lo que elige es esa falsa seguridad que da la extrema derecha que siempre habla de esa seguridad del miedo y demás así que da miedo ver todo esto y lo que están haciendo con Irene Montero la verdad es que es terrorífico porque efectivamente Nacho Calle que es el redactor jefe de investigación de público hizo ese hilo luego escribió una pieza en el periódico bueno recogiendo un poco todo lo que lo que se contaba en aquel hilo y desmontándolo punto por punto y explicando por qué cada uno de esos elementos era una mentira o era un bulo y la verdad es que yo lo leía y yo había cosas que ni siquiera sabía pero claro hay cosas que son tan surrealistas y tan marcianas o sea como lo de querer prohibir no sé qué series en Netflix que dices pero como es posible que haya alguien con medio de todo de frente que se crea algo así ¿no? bueno pues ya no sabemos si se lo creen o que simplemente juegan a redifundir para seguir sembrando ese caos en el que algunos siempre terminan ganando ¿no? sí y Dani precisamente esta semana te has marcado también otro hilito hace un par de días vamos de hilo en hilo la caja de la costura que tiene mi madre pero tiene ese hilo y ahora ahora te doy te doy pie yo para mí lo que para mí es preocupante es como gente de público o gente de la marea no tiene casi espacio en en las tertulias televisivas pero vemos a no solamente doqui diario por ejemplo ahora el debate bueno ha hecho como un traslado de es diario donde estaba Antonio Naranjo creo que es María Martín María Jamardo ahora están en el debate perteneciente a la asociación católica de propagandistas lo vemos no solamente que es lo que me extraña si es un duopolio Mediaset a tres medias ¿por qué contratan a los mismos para competir? es decir Carlos Cuesta lo vemos en todos lados y es más no solamente en los medios de comunicación es que los periodistas que parece que tienen primicia para ir al congreso y hacer la cobertura también creo que en la marea estabais denunciando Dani que a vosotros casi os es inexplicable como a esta gente de medios recién creados de fake news le dan cabida como el caso de estado de alarma el debate 7nn etcétera y como precisamente tú el hilo lo hacía en relación a como una señora hace una pregunta con una fake news precisamente contra Irene Montero en relación al viaje a Nueva York con unas cifras que se han inventado explicanos un poco este caso que es bastante paradigmático no ya que haya una fake news sino que quienes están detrás de esta noticia falsa que es Antonio Naranjo esté en la radio con más audiencia y esté en los programas de más audiencia de diferentes cadenas de televisión mientras periodistas serios pues no lo están yo me he intentado matar explicando este tema y no sé si lo he conseguido porque no sé si es una cosa como muy periodística Virginia que es una gran periodista seguro que va a entender a qué me refiero pero no sé si el público general lo acaba de entender para empezar estamos hablando de que se trata de informaciones supuestas informaciones vendidas como exclusivas yo no sé Virginia pero creo que la exclusiva la tratamos generalmente los periodistas con bastante pudor porque claro no todo puede ser en la vida en exclusiva incluso aunque tú seas el primero en que la estás dando pero es que en este caso la fantasía de todo esto y la vuelta de tuerca era la pregunta a la que le hacían a Jaume Asensi en el congreso se lo hacía una representante de Estado de Alarma a la que nunca llamaré periodista representante de Estado de Alarma le preguntaba que por qué habían escondido que el viaje de Irene Montero costó 360.000 euros el viaje a Nueva York costó 360.000 euros y nadie el mismo Jaume Asensi decía pero este dato de donde sale lo desconozco me pongo a buscar y sale evidentemente de una información vendida como exclusiva en el debate estos 360.000 euros salen de multiplicar o sea el debate de lo que hace Antonio Naranjo es cuánto cuesta una hora de viaje del Falcon según diversos expertos una hora de viaje del Falcon cuesta 5.600 euros para empezar esto no se podría vender como exclusiva porque tú no puedes corroborarlo son informaciones que tú has conseguido de diferentes expertos puedes hacerte una pieza explicando lo que te dicen los expertos pero ni mucho menos es una exclusiva porque no tienes un documento oficial por ejemplo que diga eso pero es que la vuelta de tuerca de todo esto es que los 360.000 euros salen de multiplicar esos 5.600 euros en todas las horas del viaje de Irene Montero incluso estando el Falcon parado es decir a pesar de que él dice que esos 5.600 euros incluyen el coste del queroseno es decir del combustible y de la tripulación multiplica también por las horas en las que el Falcon está parado que evidentemente no está consumiendo queroseno y aún así esa cifra la dan y él cuando le preguntaba me decían bueno yo en la información doy una cifra que va desde los 90.000 euros que eso sí que sale de multiplicar las horas de vuelo hasta los 360.000 euros si se tiene en cuenta el coste completo incluso estando el avión parado es como ya pero es que esto es atacar a la profesión periodística decir que es una exclusiva unos datos que no puedes corroborar y además dando una cifra que va de los 90.000 a los 360.000 euros o sea está todo tan cogido con pinzas que ya me cuesta decir que es una información como para además venderlo como exclusiva ¿no? pero es que además de esto ayer me veo que António Naranjo da otra exclusiva en el debate que era tenemos acceso al documento en el que Pedro Sánchez reconoce que no tiene datos para decir que a Feijolo han colocado ahí las grandes empresas la prueba exclusiva que tiene el debate es una pregunta por transparencia en la que desde la presidencia le dicen no entiendo esta pregunta esta pregunta no tiene ningún tipo de sentido o sea no sé pregúntame cuánto cuesta la comida del presidente y te lo puedo facilitar por transparencia pero no me preguntes en un debate dialéctico que habla el presidente con el líder de la oposición que te dé las fuentes de algo que bueno pues no deja de ser una estrategia comunicativa ¿no? pues este es el gran documento que por cierto me di cuenta que ni siquiera había pedido el propio António Naranjo por transparencia sino que había pedido una mujer luego ya borraron el nombre porque era demasiado cantoso ¿no? pero la gran exclusiva de António Naranjo era un documento de transparencia que no decía nada y que además no había pedido ni él en fin yo creo que es que es increíble y de hecho vamos a hablar de una de estas campañas que se han prolongado en el tiempo pero antes le quería agradecer bueno Alberto Martínez la suscripción y Javier Lanzolega que ha regalado cuatro suscripciones a El Majestuoso a Egamusino Veloz a Flint654 a Karen Bastet y también gracias a la suscripción de Abert Chanda bueno perdón si hay una campaña que yo creo que ha generado y que ha estado muy incrustada en la información política en la actualidad y que ahora se ha vuelto a revivir es el tema de las residencias ¿no? toda esta campaña que hubo que incluso se demostró en el debate y luego se ha replicado en programas como el de Ana Rosa Susana Griso etcétera en el cual se le achacaba que el responsable de las muertes de la residencia de la Comunidad de Madrid era Pablo Iglesias con el tema del mando único etcétera pero que bueno ya la propia Ayuso lo ha confirmado pero digamos que sobre todo esto ha saltado la polémica después de unas declaraciones en relación a la petición de toda la oposición de una comisión de investigación solicitada también por los familiares de la FISTIMA en diferentes plataformas y que digamos para evitarla uno de los argumentos que daba Osorio es que esto solo retorcería el dolor de las familias que ya ya han hecho el duelo y que ya están todas tranquilas cuando es todo lo contrario de lo que están hablando ahí parecía que Vox iba a ser la llave que iba a abrir esa comisión de investigación y que luego parece que se ha hecho para atrás pero en todo caso me gustaría que en Alhacer y más allá del escándalo tuvimos Alberto Reyero hace un par de días en Pandemia Digital claro diciendo como por ejemplo de un presupuesto de 8.000 millones de euros en sanidad para la Comunidad de Madrid como lo único que se hizo para medicalizar más allá de que no ese protocolo impidiera trasladar a las víctimas a las residencias o a ese hospital del IFEMA que decía que era un plató gigantesco de televisión digamos que incluso se daba la circunstancia que se contrató al hijo de un alto cargo del PP que no tenía ningún tipo de experiencia para medicalizar la residencia y ella era alguien que estaba confinada en Castilla-La Mancha y que contrató a una empresa de ambulancia que ni siquiera pagó y que es un auténtico desastre y que solamente el dique de contención de ciertos medios de comunicación que tienen mucha audiencia cambiando la realidad es lo que lo que ha podido frenar pues lo que sería una avalancha de indignación contra Ayuso que vimos que incluso sacó un magnífico resultado después de esto y bueno yo os pediría como un análisis de tanto del tema de la comisión de investigación la postura de voz cambiante y la postura de Ayuso y Osorio en todo este escándalo Virginia ¿qué opinas? Bueno a ver vamos por partes uno Vox no pedía una comisión de investigación Vox lo que pedía era una comisión de estudio que es una cosa diferente a una comisión de investigación una comisión de estudio lo que pide es estudiar o analizar mejoras en el sistema a futuro y una comisión de investigación lo que hace es estudiar qué ocurrió y sacar una serie de conclusiones o sea en este caso se trataría de buscar donde está la responsabilidad directa de la Comunidad de Madrid en los 5.000 5.000 muertos ancianos en las residencias a los que no se les dio asistencia y no se les dio ningún tipo de ayuda y se les dejó morir solos en sus camas o donde fuera dentro de las residencias por orden directa de la Comunidad de Madrid o sea esta es la foto completa ¿no? entonces ¿por qué se ha retirado Vox de esta comisión de estudio que pedía? pues porque Ayuso que de tonta no tiene un pelo y a quien no hay que infravalorar en absoluto lo que ha hecho ha sido iniciar la campaña electoral con muchos meses de antelación y intentar darle la vuelta a la tortilla y decir que Vox se ponía al servicio de la izquierda para organizar esta comisión de investigación a Vox le ha entrado en el tembleque ha visto que el mensaje de Ayuso estaba teniendo más o menos éxito y entonces ha reculado ¿no? la buena noticia es que ayer mismo Más Madrid PSOE y Unidas Podemos registraron en la Asamblea de Madrid una nueva comisión de investigación ahora sí de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores ¿no? que Ayuso el tema del mando único y demás yo es que ya me da hasta vergüenza hablar de esto ¿no? o sea porque es que es que es una o sea es una cuestión de Estado o sea es decir hay unas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas y la Comunidad de Madrid como el resto de las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de sanidad de dependencia de educación o sea entonces lo que hacen las comunidades autónomas con ese bueno con esos impuestos que pagamos todos los españoles al final ¿no? pero que se dedican a las comunidades autónomas para su gestión es cero patatero cero patatero o sea hoy estamos abriendo público con una información que habla precisamente de los centros tutelados de menores menores que tienen pueden tener discapacidades pueden tener problemas bueno pues él los está asfixiando o sea los está dejando en manos privadas eso es dinero público que pagamos todos los españoles a través de nuestros impuestos y que una parte se recaude en Madrid y otra parte es estatal y Ayuso es quien gestiona esos impuestos ¿vale? y hace lo que hizo en el caso de las residencias ¿no? la denuncia de Reyero la verdad es que es escalofriante lo que pasó en Madrid pone los pelos de punta creo que no debemos mezclar o sea es fácil hacerlo ¿no? pero yo ahora pienso en cuando ganó las elecciones Ayuso justo después de todo esto y achacó esa victoria más a un estado de ánimo digamos de la población en Madrid lo cual no significa que no esté justificando en absoluto ¿no? pero quiero pensar que tuvo más que ver con ese cansancio digamos ¿no? pandémico y demás y con esa compra que se hizo del mensaje de libertad de Ayuso que con una gestión real de Ayuso creo que Ayuso le puede pasar más factura en estas elecciones todo lo que está ocurriendo que es lo que ocurrió en las anteriores elecciones totalmente de acuerdo Dani bueno yo creo que ha quedado ya o sea hay una cosa que tiene poca discusión por mucho que en determinada tertulia todavía seguíamos escuchando esa discusión que es quien tenía el mando de las residencias en Madrid eso ya es una discusión que es más ficticia que otra cosa porque sabemos perfectamente que el mando era por supuesto del gobierno de la comunidad de Madrid incluso Ayuso lo ha llegado a reconocer en varias ocasiones probablemente fruto de un lapsus más que de otra cosa cosa que por un lado creo que lo que deja es como idiotas y perdóname la palabra a todos estos hooligans que durante tiempo la han estado defendiendo intentando achacar el mando único a Pablo Iglesias por supuesto la principal fuente de esto es el propio Alberto Reyero que como tú dices ha estado en el canal hace muy poquito hace unos días y el mismo no para de decirlo y es una persona que conoce bien este tema entonces ese debate ahora mismo solo puede ser fruto de un intento de desinformar que como venimos como decimos vienen haciendo los medios de la ultraderecha desde hace desde hace bastante tiempo estoy totalmente de acuerdo con Virginia creo que la posición cambiante de Vox en este tema es fruto únicamente por un tema electoral al final las elecciones son dentro de poquitos meses en mayo creo que esto no si la gente lo sabe en general pero por mucho que haya habido elecciones anticipadas en Madrid tendrá que volver a verlas en mayo de 2023 entonces la campaña electoral va a ser permanente por supuesto en los siguientes meses en el Estado y en las diferentes comunidades autónomas y Madrid no es ninguna excepción a partir de aquí la nueva comisión de investigación propuesta por la izquierda en Madrid creo que no tiene demasiado viso de prosperar teniendo en cuenta que al final prácticamente Ayuso tiene la mayoría absoluta y junto con Vox la tiene por lo tanto probablemente la tumbarán y evitarán que se lleve a cabo creo sobre todo que hay un un tema que es muy paradójico que es este de Osorio que tú decías que comentaba que no se podía abrir una comisión de investigación porque sería reabrir el dolor de las víctimas o sea la derecha y la extrema derecha que prácticamente cada vez que un diputado de Bildu abre la boca quieren abrir una comisión de investigación sobre ETA que dejó de matar por suerte para este país hace ya muchos años dicen que el tema de la residencia está cerrado y por eso no se puede hablar o sea ahí demuestran la continua hipocresía y sobre todo demuestran una vez más quien tenía el mando en la residencia de ancianos durante la pandemia que era la comunidad de Madrid y por eso evidentemente no quieren abrir una comisión de investigación si de verdad se pudiese demostrar y hubiese sido Pablo Iglesias quien tenía el mando único de las residencias la comisión de investigación estaba abierta desde el primer día en el que murió una persona en una residencia de Madrid yo ahí digamos que yendo un poco más porque esto es una cosa de largo recorrido aunque ahora ya he tenido un repunte con el tema de Osorio y tal digamos hay para mí dos elementos que están siendo bastante convulsos y aunque también no son nuevas a nivel nacional el tema del Consejo General del Poder Judicial a nivel internacional lo vamos a ver también pues el repunte y la escalada de la guerra y digamos es bastante convulso los últimos días precisamente bueno ya se está hablando que no sé si ya llegamos a los tres los cuatro años es algo algo alucinante pero que tiene que ver con ese secuestro o esa ocupación que muchas veces también se se nombra así de la del Consejo General del Poder Judicial y que parece que se va a resolver aunque no esté resuelto pero no va a quedar muy claro como queda precisamente por esto que os voy a mostrar ahora si no recuerdo mal el 9 de octubre Lesmes ya lo había como avisado que esto que esto podía pasar voy a poner un fragmento del vídeo de la de la renuncia de Lesmes pero luego ha habido también novedades y también os quería preguntar sobre esto que tiene como muchas posibles lecturas darme solamente 20 segundos para poner un fragmento de la renuncia de Lesmes esta reiterada indiferencia a mis llamamientos la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación quizá durante años que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la justicia española y por ende de nuestro estado de derecho perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que no puedo evitar mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional bueno digamos que en primer término tendríamos precisamente ese yo una renuncia haciéndose la víctima como que le ha hecho todo lo posible para para solucionar el asunto etcétera etcétera vemos como también ahora está defendiendo digamos una situación que él no defendía en el 2014 con el tema de la politización de la elección y todo eso y luego por otra parte tenemos bueno una última hora que fue de ayer donde el Consejo General Poder Judicial los miembros que quedan en ese consejo ya con Lesmes dimitido ignora las instrucciones de Lesmes y nombra presidente al progresista Rafael Mozo bueno no sé las lecturas que podéis hacer de esto Dani tiene como una lectura de hechos consumados que son los tres años no sé si ya son cuatro en el cual no se ha respetado el mandato de la carta magna de actualizar el Consejo del Poder Judicial y luego la segunda es la renuncia del Lesmes y luego la contrarréplica de los miembros que quedan bueno no sé en qué acabará esto porque a todo esto hay una negociación invisible y un pacto incluso entre el Partido Popular y el PSOE que luego el PP dijo que no era así y ahora están como renovando es decir como hay muchos posibles ángulos de análisis pero bueno cuál sería el tuyo Dani claro es que esa es la cosa hay como tantísimos ángulos de análisis que cuál te acoge sobre todo para intentar mirar a futuro porque mirar a pasado tú has hecho un buen resumen y me parece complicado o sea creo que aquí tenemos que seguir insistiendo que cualquier problema derivado del incumplimiento de la Constitución viene provocado por el Partido Popular o sea eso hay que tenerlo claro y hay que recordar incluso que con todo lo que fue Pablo Casado al final pactó con el PSOE de alguna forma y pues tratar de cumplir el mandato constitucional que tiene el Congreso y que Feijó ha decidido incumplirlo con Cuca Gamarra a la cabeza que sabía y conocía el pacto firmado por la anterior dirección del Partido Popular yo creo que esa es la principal idea en la que yo trataría todo el tiempo de incidir que esta problemática viene únicamente y exclusivamente causada por el Partido Popular a partir de ahí mil ángulos que podríamos tocar Lesmes evidentemente no es una víctima de nada has tenido que renunciar porque ya esto era una olla a presión que iba a estallar de una forma todavía más violenta de lo que puede estallar el nombramiento del nuevo presidente del CGPJ en funciones pues al final es un parche que tampoco viene a solucionar nada porque como decimos al final única y exclusivamente en las manos del Partido Popular se encuentra la decisión de dejar de incumplir la Constitución o sea aquellos partidos que más se llenan la boca con la Constitución que hay que respetarla que es lo más importante de este universo no solamente en España sino del universo pues cuando tienen la mínima posibilidad de incumplirlo para intentar seguir atrapando la justicia y beneficiarse de la colocación de los mandos judiciales para luego bueno pues tener trato más favorable digamos en sus procesos que son muchos y conocidos pues no dudan en ningún momento en incumplir la Constitución pero yo sobre todo insistiría en esa idea estamos así porque el Partido Popular quiere que estemos así bueno efectivamente esto tiene muchas aristas y por desgracia todas estas aristas son las que provocan que el grueso de la población no entienda absolutamente nada de lo que pasa o sea y esto es un drama porque los periodistas nos podemos esforzar en explicar todo esto pero al final son informaciones muy arduas son complicadas de entender o sea porque hay mucha cosa técnico-judicial por detrás entonces yo voy a intentar simplificarlo al máximo aunque me deje cosas o sea para que quien nos esté escuchando entienda un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar básicamente o sea Carlos Lesmes que era el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y que fue nombrado como tal en 2013 ha tardado cuatro años en dimitir es decir tenía que haber dimitido cuando acabó el mandato constitucional que determinaba que durante X años alguien puede estar al frente de esos puestos por tanto si como dice en su renuncia lo que pretendía era forzar un acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación de estos órganos tenía que haber dimitido hace cuatro años y haberlo intentado hace cuatro años y qué ha ocurrido durante estos cuatro años en los que ha estado el señor Lesmes al frente del Poder Judicial pues que se ha dedicado a nombrar a personas que ahora son las que controlan absolutamente todo el Poder Judicial ¿vale? es decir la gente por ejemplo que están en la sala tercera del Supremo que es la sala que juzga o que bueno sí que puede juzgar asuntos de gobierno o sea tan importante como eso o sea bueno pues en esa sala tercera han entrado gota a gota personas que ha ido metiendo el señor Carlos Lesmes y qué afinidad política tienen estas personas pues o qué casualidad pues una afinidad política muy conservadora ¿vale? entonces en el año 2019 hizo 22 nombramientos o sea una vez ya estaba caducado el mandato ¿vale? 22 nombramientos que acabaron presidiendo los órganos judiciales de todo el país la Audiencia Nacional Tribunal Supremo todo esto con un Consejo General del Poder Judicial interino y a la espera de ser renovado ¿vale? esos nombramientos se ampliaron a 49 cuando se cumplió el primer año del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado ¿vale? o sea 49 nombramientos prácticamente a dedo y estos nombramientos los ha ido haciendo utilizando mecanismos bueno pues que no son del todo transparentes ¿no? como por ejemplo las llamadas comisiones de servicio ¿no? que son bueno una comisión de servicio es un juez lo destinan o pide una plaza en otro sitio y entonces provisionalmente se nombra a otro juez para que cubra esa plaza ¿no? pues oh qué casualidad no se cuentan las comisiones de servicio en los últimos años ¿y sabéis qué? que 10 de esas comisiones de servicio se han aprobado entre el 28 de septiembre pasado y el 4 de octubre o sea en 6 días se han aprobado 10 comisiones de servicio justo antes de la dimisión de Lesles ¿no? ahora ¿qué es lo que está en juego? bueno ahora parece que las personas que están integrando o sea por lo menos el ala más progresista del Consejo General del Poder Judicial decidió ayer nombrar como suplente a bueno a un juez digamos de esa ala más progresista ¿no? esto fue como una especie de reto a Lesmes ¿no? que lo que había pedido era que la persona que gobernara el Consejo General del Poder Judicial fuera de forma temporal fuera la misma que está en el Supremo ¿vale? entonces esto no ha ocurrido así ahora ¿cuál es el el siguiente paso? bueno pues ahora en lo que vamos a estar es en cambiar la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial hasta ahora era por un mandato constitucional tenía que ser votado en el en el parlamento el parlamento tenía que designar a 20 vocales de este Consejo General 12 de los cuales son de origen judicial y son elegidos de una lista previa de candidatos que han sido avalados por la carrera judicial ¿vale? pues el PP lo que quiere es que el parlamento no entre a valorar estos estos cargos y que directamente vengan de la carrera judicial bueno pues todos sabemos o creo que todos sabemos cómo se forman los jueces en este país y quiénes forman parte de la carrera judicial que requiere de muchísimos años para preparar oposiciones hasta que finalmente se accede a la carrera judicial y claro quién puede permitirse estudiar una carrera universitaria y después de acabar una carrera universitaria dedicarse 5 7 10 años a opositar pues solo gente que tiene un nivel económico muy alto y que generalmente son hijos familiares sobrinos hermanos primos de gente que ya está en la judicatura ¿no? por lo tanto es una buena idea que los miembros del consejo general del poder judicial sean solo recomendados por gente del poder judicial pues aparentemente no pero Europa ha pedido que también sea así es decir Europa apoya esta línea que plantea el PP entonces ahora el gobierno bueno pues está planteando dar ese paso ¿vale? aunque no lo gusta o sea y sigue pensando que la soberanía bueno la soberanía popular es la titular del poder judicial ¿no? entonces bueno están en esa digamos en esa disyuntiva ¿no? el gobierno se abre a estudiar otras opciones pero esa es la disyuntiva que ahora vivo y perdonad que igual me he extendido un poco pero creo que era importante explicarlo bien hombre creo que te quedas corta porque habría horas para hablar de esto que aparte se ha prolongado en el tiempo comenta por aquí Antonio Varea 2309 los que se lo pueden permitir son los del colegio es decir Aguja por ejemplo ¿no? ella que ha estado tan de moda esta semana pasada y si os parece vamos al otro tema que también es una cuestión que no es de ahora es decir ya llevamos si no me equivoco pues prácticamente un año ya llevamos muchos meses con el conflicto la tensión entre Ecuador y Rusia bueno en realidad podríamos incluso irnos hasta el 2014 pero desde que fue la invasión de Rusia digamos que ha tenido por hacer un pequeño resumen bueno empiezo un poco con la noticia de público que vamos a terminar en el pequeño análisis que voy a hacer de los acontecimientos de los últimos días acabado en unas palabras que dan un poquito de miedo de Borrell luego voy a tratar de poner un fragmento de vídeo incluso de de qué papel tienen que tener los medios de comunicación en esta guerra pero en este caso Borrell sigue la línea de la CIA y avisa de que el ejército ruso sería aniquilado en caso de que de ataque nuclear contra Ucrania esta amenaza ya viene siendo latente pero haciendo un pequeño repaso de los acontecimientos que ha habido en los últimos días la guerra lleva ya varios meses pero podemos hablar de un ataque que aún no se conoce quién puede estar detrás pero que digamos el Nord Stream tanto el Nord Stream como el Nord Stream 2 eran los gasoductos algunos dicen que puede ser uno de los principales motivos de bueno pues de de esta guerra o de que al final no se ejecutara ese lazo de unión es como un matrimonio entre Europa y Rusia ¿no? de ese traslado de energía en este caso gas que es tan importante ¿no? en la geopolítica pero bueno ha habido como una ha habido todavía no hay como claramente quién es el culpable hay como diferentes hipótesis que haya sido Rusia Ucrania Estados Unidos etcétera pero evidentemente ha habido un boicot al Nord Stream y en este caso poco después ha habido un atentado coincidiendo con el con el cumpleaños de con el cumpleaños de Putin de una infraestructura muy importante que comunicaba la península de Crimea que hay un conflicto ya latente de ese territorio que se hizo un referéndum y que bueno se apoyó la unión a Rusia pero que desde Ucrania también se reivindica que eso fue ilegal y digamos que hubo un atentado importante en una infraestructura que no solamente es importante desde el punto de vista logístico en un momento de guerra con Crimea donde está el digamos el puerto marítimo con una importancia clave para suministros etcétera sino también afectivo incluso para el propio Putin ya que fue una obra de Putin como para reafirmar esa unión entre Crimea y Rusia esto ha sido respondido pues por ataques y bombardeos tremendos contra la población civil o contra Kiev aquí vemos por ejemplo alguna imagen de esos bombardeos en plena ciudad me imagino bueno dar cifras de muertos es muy complicado porque más en tiempos de guerra pero en todo caso lo que está claro que hay una escalada una escalada bastante fuerte donde parece que bueno pues cobra más sentido o parece que da más miedo el tema de la amenaza nuclear donde incluso la OTAN también está poniendo de su parte y ahí voy a poner simplemente un pequeño fragmento precisamente cuando lo analizó público TV en la base de algunas palabras de Borrell donde habla de que los medios de comunicación están haciendo poco en esta guerra que es entrar e invadir las mentes de los ciudadanos pongo este fragmento y ya sé que también es como os dejo ahí un melón grandísimo con miles de enfoques pero prefiero hacer como este análisis global pero me quiero centrar en lo de Borrell porque se supone que es el jefe de la diplomacia y no veo mensajes muy diplomáticos en esto que vamos a escuchar ahora son muchas veces que en estos tiempos que nos ha tocado vivir la información que debería servir a la gente para comprender lo que sucede ha sido sustituida por la pura propaganda de guerra y parece que hay quienes desde posiciones de poder no solo confirman lo evidente y afirman sin escrúpulos que esto es así sino que la comunicación es nuestro campo de batalla y la diplomacia podríamos decir ya a estas alturas Josep Borrell dale al play Lolo la comunicación es nuestro campo de batalla luchamos en la comunicación no luchamos con las armas en campo de batalla gracias a Dios pero tenemos que luchar en la comunicación y me sigue sorprendiendo que en algunas delegaciones parece que no se lo toman suficientemente en serio esta es una batalla que no estamos ganando porque no estamos peleando lo suficiente no entendemos que es una pelea la comunicación es nuestro campo bueno la comunicación es nuestro campo de batalla y no la estamos dando está como metiendo presión yo entiendo a los medios de comunicación no sé si os sentís interpelado pero viene algo así como que nuestra principal batalla la de la comunicación y no y se está perdiendo porque no se está poniendo suficientemente empeño bueno Virginia no sé a qué te suena esto no sé si es una como amenaza de tenéis que posicionaros y sumaros a la propaganda o no sé cómo interpreta estas palabras de Borrell a ver yo es que ya lo único que nos falta es que venga Borrell a explicarnos cómo tenemos que informar de las cosas ¿sabes? o sea como si no tuviéramos bastante ¿no? mira yo me voy a quedar con esto es como un poco como lo del Consejo General del Poder Judicial ¿no? que tiene tantas aristas que al final tienes un poco que escoger ¿no? yo os voy a hablar de lo que a mí me resulta enormemente preocupante de todo lo que está sucediendo y es que yo lo que veo es a un grupo de señoros midiéndose con perdón sus nabos viendo a ver quién la tiene más larga hablando en en un utilizar un lenguaje belichista chulesco casi de barrio si me apuras porque lo de ayer de Borrell o sea Borrell hablaba de Rusia echándose un farol o sea que es como pero perdona o sea tú eres el jefe de la diplomacia europea que Putin se está marcando un farol que van a alquilar al ejército ruso ¿no? a mí me parece que no sé francamente desde una perspectiva como ciudadana o sea poca broma lo que está sucediendo como para que encima estos señoros o sea estén aquí echando leña al fuego que es un poco la sensación que me da ¿no? o sea ayer había como un intercambio de amenazas entre la OTAN y Rusia ¿no? y Borrell que se supone que es el que debería bajar un poco calmar un poco los ánimos ¿no? intentar bueno tender una mano unas vías de solución aquí nadie está hablando de paz en ningún momento o sea ¿cómo es posible que nadie esté buscando una vía una solución que pase por el diálogo por la paz ya sé luego vendrán me llamarán bueno sí ya buenista no sé qué los progres que son buenistas y tal ¿no? pero yo de verdad estoy alucinada o sea con que esto no esté siquiera en el debate público o sea en la paz no es una opción no es una opción o sea la única opción es enviar armas a Ucrania a ver obviamente Rusia ha invadido Ucrania está claro vamos a dejar un poco atrás todo lo que ocurrió antes que ya sabemos que Ucrania también ha provocado haciendo determinadas cosas vale Rusia ha entrado en Ucrania y ha invadido un país que está en territorio europeo de eso no cabe ninguna duda a partir de ahí o sea los países europeos Estados Unidos están gastando millones de euros en armas en enviar armas a Ucrania para que se pueda defender ya la OTAN o sea bueno ya lo del escudo antimisiles de ayer que da bastante miedo también España enviando lanzaderas de misiles Hawk a Ucrania el aumento de presupuesto de gasto militar para alcanzar ese 2% del PIB que nos ha venido marcado ya internacionalmente o sea todos los miembros de la OTAN tienen que gastar un 2% que hasta ahora era el techo de gasto pero es que desde ya ya es el suelo o sea ya el 2% va a ser el mínimo de gasto militar que van a poder tener los países es una a mí me parece una barbaridad francamente y luego ya porque por seguir un poco con este tema del lenguaje y de la manera de expresar algo que es tan sumamente grave a mí hay algo que me vuelve loca y es que hay algo en Europa que se llama Fondo Europeo para la Paz al que los 27 países de la Unión Europea han aprobado destinar 3.000 millones de euros al Fondo Europeo para la Paz bueno ¿sabéis lo que es el Fondo Europeo para la Paz? un fondo para financiar envío de armas de material bélico a Ucrania principio de transposición en fin un poco más tremendo yo digo por añadir algún elemento y también algún comentario porque a ver yo creo que lo primero que hay que decir es que en este momento las culpabilidades gran parte o gran peso están Putin están Rusia yo condeno evidentemente porque al final el resultado son miles de civiles muertos millones que tienen que exiliarse niños es una desgracia total y Putin es el principal responsable pero claro millones de personas que tienen que exiliarse también de Rusia es decir los propios ciudadanos rusos también evidentemente están sufriendo las consecuencias de esta guerra por supuesto Ucrania que no podemos decirlo de otra forma Ucrania es la principal perjudicada de todo esto pero incluso los ciudadanos rusos por culpa de su propio presidente están sufriendo las consecuencias también no total pero quería quería ir esto a un comentario digo por poner un poco de fiscalización a la conversación de la gente que nos está viendo dice Alex Onfayer dos no negocian si uno no quiere yo creo que un poco está refiriéndose a la empatía con la postura de Europa o de la OTAN respecto a Rusia no tiene un rival fácil pero está claro si hacemos caso de las palabras de Borrell no parece que tampoco quiera poner y creo que no lo ha hecho nunca en negociación porque al final la escalada digo por ser pragmático más allá de poner como principal responsable a Putin a Rusia al gobierno de Rusia y que estemos en contra principalmente de esa postura pero siendo pragmático a nivel económico va a destrozar es decir hay un gran beneficiario que va a ser los Estados Unidos ya desde Francia y desde Alemania pero principalmente Francia ya está diciendo que es como una estafa lo que nos quiere hacer Estados Unidos vendiéndonos cuatro veces más caro el gas líquido que nos vende al resto a quien proveen que al final las víctimas va a ver son la amabilidad de la ciudadanía a nivel económico y desde otro punto de vista y va a haber gente que se va a beneficiar y que el alargamiento de esta guerra no nos lleva a ninguna parte pero está claro que es que parece que desde la diplomacia el jefe de la diplomacia Borrell no se hace diplomacia y parece que lo que se hace es o llamar paz a alimentar más la guerra es decir al final hacer una distopía verbal pero en todo caso yo creo que lo que le beneficia a la gente no a esas élites o esas minorías que incluso están negociando que vean la posibilidad de alargarla casi hasta el infinito esta guerra yo creo que lo que nos interesa a la mayoría es que esto se acabe y esto no quiere decir que le pongamos una medalla a Putin todo lo contrario incluso yo creo que está en una posición de debilidad pero bueno Dani no te quería interrumpir pero quería comentar un poco por también leer a la fiscalización de la conversación que nos hace en el chat yo si me permitís un segundo Dani perdona solo al hilo de ese comentario que has leído de una persona que no se está viendo negociar la paz nunca es fácil siempre hay alguien que no quiere en todos los conflictos y todos los conflictos no hay un solo conflicto en el mundo que no se resuelva con negociación y con diálogo y eso implica cesiones es así funciona así pero es que es mucho mejor eso que lo que tenemos ahora mismo o sea hay miles de personas que están siendo bombardeadas millones de personas que tienen que estar saliendo de un país más como decía Julián las consecuencias económicas que esto tiene o sea lo que yo puedo entender que un ciudadano cualquier ciudadano cualquier ciudadana diga no no a Putin ni agua lo puedo entender perfectamente pero el jefe de la diplomacia no se puede permitir decir eso no se lo puede permitir ni decirlo ni hacerlo además perdón no no yo estoy totalmente de acuerdo este comentario es una realidad dos nos negocian si uno no quiere pero el problema es todavía peor cuando dos nos negocian porque dos no quieren exacto ahí está ahí es donde tenemos realmente el problema justo vamos con lo que decía Virginia muy de acuerdo es decir yo puedo entender que cualquier persona que me encuentre por la calle me diga lo que habría que hacer es pegarle un tiro a Putin yo lo puedo entender porque lo siente así pero evidentemente el jefe de nuestra diplomacia y quien tiene es que la palabra diplomacia que tenemos que tener en cuenta eso es la palabra o sea es el jefe de la diplomacia no el jefe de la guerra no el jefe no no de la diplomacia lo que diga que la única solución pasa por escalar el conflicto y aniquilar aniquilar al ejército ruso me parece que que es fuerte hay una bueno como esto tiene tantísimas aristas me voy a centrar en una cosa muy muy concreta que viene derivada de la consecuencia de esta guerra que lo comentaba antes Virginia que es este suelo que se ha puesto al gasto en defensa de los países de la OTAN del 2% ¿no? el centro de las que normalmente analiza analiza los presupuestos del estado español lo que dice es que por supuesto que ya superamos el 2% del PIB en gasto en gasto militar ahora mismo en los presupuestos en los no presupuestos la defensa se lleva aproximadamente un poco más del 1% pero ¿qué pasa? que no solamente hay gasto militar en defensa y siguiendo los criterios marcados por la propia OTAN encontramos gasto militar en numerosas otras partidas ministeriales Ministerio de Hacienda Ministerio de Innovación Ministerio de Industria Ministerio de Ciencia ahí en todas esas partidas o sea en todos esos presupuestos encontramos partidas que están destinadas al gasto militar por ejemplo mismamente en el Ministerio del Interior la partida dedicada a la Guardia Civil que son más de 2.000 millones de euros evidentemente que es gasto de naturaleza militar puesto que la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar entonces ya estamos en el 2,2% del PIB en gasto militar y todavía queremos seguir aumentándolo más también es una consecuencia retórica directa de esta guerra que viene evidentemente muy bien a determinados lobbies y empresas armamentísticas habrá un señor llamado Pedro Morenés el ministro con Rajoy que estará afortándose las manos con esta guerra y esto también es una consecuencia de esta guerra o sea no solamente ganan unos países o pierden otros sino que hay personas con nombres y apellidos que ganan de cada guerra y que estarán bueno pues frotándose las manos de los que ya se les viene encima gracias a esto entonces me quedo con con lo que decías antes evidentemente hay dos dos no pueden negociar si uno no quiere pero es que dos no van a negociar nunca si ninguno de los dos quiere negociar Matt Garra también hace otro comentario un poco fuera de las opiniones que habéis dado es decir el mensaje de Borrell fue duro porque era para disuadir a Putin de usar bombas nucleares bueno se puede dar esa explicación pero no es este el único mensaje sino que es bastante largo y por hacer transición al siguiente tema yo no estoy muy de acuerdo en lo que dice Borrell de que los medios de comunicación aquí no se están batiendo el cobre para tener un relato porque de hecho hilando con las palabras que tú dices Dani y vamos con los presupuestos es decir también que ha pasado estas semanas en el parlamento avances legislativos sabéis que también la ley más importante cada año es el presupuesto y ahí ha habido bueno una crítica también de una parte del gobierno de Unidas Podemos del aumento excesivo según Unidas Podemos del gasto militar pero si hay un elemento de aceptación es decir esto no lo hace no lo hace teoría la mayoría de la sociedad hace un año y en gran medida yo sí que creo que si se ha batido el cobre muchos medios de comunicación solo hay que ver el arranque fue algo alucinante el programa Susana Griso el primer día de la guerra diciendo nos llegan imágenes brutales de bombardeos de Rusia contra población civil luego puso un videojuego o en todos los programas una despedida muy dolorosa de un padre de su hija menor de edad que al final no eran imágenes de un ruso despidiéndose de su hija rusa sino bueno en realidad perdón no un ucraniano de la zona ucraniana sino de la zona del Donbass yéndose a Rusia porque Ucrania estaba bombardeando entonces si esas palabras se hubieran dado realmente como ese odio que se ha generado hacia Ucrania perdón hacia Rusia no hubiera justificado bueno pues que mayoritariamente la gente esté en plan bélico y que haga de hooligan para matar a Putin o hacer cualquier cosa contra Rusia yo creo que hay los medios de comunicación muchos de ellos no todos evidentemente pero el mensaje que más ha dominado precisamente es como no sé si llamarle rusofobia pero en este caso poner toda la ficha incluso ponerle ficha como héroe democrático a Zelensky y a todo eso es decir la campaña ha sido bastante tremenda pero en todo caso por hacer el traslado a los presupuestos es decir estas dos semanas últimas ha habido negociación de presupuestos había un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista ahora tiene que ver el apoyo del resto de socios parlamentarios pero también ha habido mucha actividad parlamentaria es decir entre otras cosas y también os abro un super melón para que os quedéis con los titulares que veáis más oportunos ha estado la aprobación de la ley de memoria democrática con toda la polarización que eso ha generado y el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos pero también están en trámite otras como la propia ley trans la ley del aborto si no me equivoco la ley que también ha generado polémica la ley de los derechos animales bueno ha habido mucha actividad que es lo que aparte del presupuesto cuál es la valoración del acuerdo en principio de Unidas Podemos y PSOE de estos presupuestos y por otra parte con qué os quedaréis de estos trámites o de estos creo que la ley de memoria democrática ya se consiguió aprobar cuál es vuestra lectura de lo más importante que ha pasado estas dos semanas en el Congreso bueno también en el Senado Virginia mira yo entiendo me parece lógico que Unidas Podemos bueno a fe al PSOE ese incremento en gasto militar sabemos que ese incremento nos viene marcado desde fuera o sea esto es para todos los miembros de la OTAN y nos guste o no nos guste o nos guste más o nos guste menos España es miembro de la OTAN por lo tanto tiene que apechugar con él lo que sí que me parece muy interesante y creo que nos da la pista de lo que tiene que ser un gobierno de coalición que es además la primera experiencia que tenemos en España como un gobierno de este tipo es la cantidad de medidas y de partidas sociales que se van sacando presupuesto tras presupuesto o sea es verdad que estamos digamos en España y en todos los países de la Unión Europea manejando estos enormes fondos europeos que nos permiten bueno pues invertir precisamente en lo que necesita un país como España que viene de donde viene entonces que se incremente el presupuesto destinado a la sanidad en casi un 7% con respecto a los presupuestos anteriores o que se incremente el presupuesto en dependencia en 600 y pico millones en educación casi otro 7% más bueno a mí me parece que es una grandísima noticia y creo que buena parte de todas esas conquistas presupuestarias han sido gracias a Unidas Podemos y creo que eso es lo que da cuenta de bueno de lo necesario que es tener un gobierno de coalición en estas circunstancias porque al final bueno pues a Unidas Podemos muchas veces tenga que tragar con cosas que no le gustan sí que está pudiendo hacer ese contrapeso que yo creo que es un beneficio social para toda la sociedad en general luego a mí me ha resultado muy importante en la negociación de estos presupuestos la petición que hizo Yolanda Díaz de que no se computara el techo de gasto del presupuesto militar para que no compitiera con partidas sociales me parece que es una bueno una manera de negociar muy inteligente y creo que al final quien se beneficia de todo esto es la ciudadanía en general por otro lado o sea las leyes que ahora mismo en trámite parlamentario y que algunas de ellas ya se han aprobado yo creo que nos ponen a la vanguardia de muchos países occidentales o sea yo os comentaba antes que había estado pues eso el mes pasado en Estados Unidos y bueno y estuve hablando también con mucha gente de Latinoamérica en y me llamó la atención la visión que hay en otros países de España o sea y nos ven como un país ultramoderno como un país súper comprometido con los derechos humanos con los derechos sociales y posiblemente no sea tan así o sea pero creo que lo que ha ido consiguiendo este gobierno a lo largo de estos años tiene muchísimo que ver con esa mirada que nos están dando desde fuera y creo que si Unidas Podemos no hubiera estado en este gobierno muchas de estas medidas que están saliendo adelante o que se están tramitando ahora en el Parlamento no habían visto la luz ¿no? por lo tanto o sea dado que nos acercamos a un fin de legislatura ¿no? que en teoría en el año 2023 tendría que terminar esta legislatura creo que empieza a ser momento para hacer ese balance y yo al menos o sea hago ese balance en positivo ¿no? o sea creo que España necesitaba este empujón este empujón social o sea este empujón en derechos o sea lo habíamos visto con el gobierno de Zapatero habíamos visto el intento de lanzar muchas medidas bueno el intento y algunas de ellas con éxito ¿no? como la ley de matrimonio homosexual que hoy ya no podría ser cuestionada en casi bueno solo es cuestionada en los países del mundo más retrógrados y España fue pionera en este asunto ¿no? y creo que ahora está volviendo a ocurrir ¿no? o sea nos estamos colocando de avanzadilla de muchos países en cosas que posiblemente en unos años estén absolutamente normalizadas en todo el mundo creo que es muy buena noticia la verdad Dani permíteme recuperar una cosa de hace 10 minutos aproximadamente muy rápida respecto al tema que decías de Borrell animando a los medios a dar esa batalla comunicativa o sea la misma Europa que prohibió que pudiésemos ver canales como RT o Sputnik parece que quiere convertir a los medios de comunicación europeos en una especie de RT o Sputnik que únicamente puedan difundir la propaganda que se vende desde las instituciones europeas ¿no? simplemente era ese comentario ha dicho Virginia la palabra empujar y me ha acordado de una portada que de la marea creo que era del año 2020 pues justamente después de que se hiciese el pacto del gobierno de coalición que era era una escalera y el logotipo de Unidas Podemos empujaba al del PSOE hacia arriba en plan venga te empujo un poquito para que para que suba y me ha acordado de eso porque creo que refleja muy bien lo que ha sido toda la legislatura ¿no? un continuo evidentemente conocemos al PSOE ya todos sabemos de qué palo va a veces es más intenta ser más progresista otras veces pero tiene una tiene una habilidad Dani que pone todos los impedimentos pero luego cuando se aprueba ponerse la medalla ¿no? impresionante por supuesto por supuesto pero bueno sabemos cómo es y yo también estoy de acuerdo que si no hubiese sido por el empuje de Unidas Podemos probablemente no podríamos estar hablando ni de la mitad de las normas que se han llegado a aprobar o al menos no como se han llegado a aprobar estoy pensando por ejemplo en la ley Rose de defensa de la infancia y de la violencia contra la infancia que nos convierte en un país totalmente pionero somos el primer país en tener una ley de este tipo y evidentemente eso para estar muy orgulloso la aprobación del convenio de la OIT para las trabajadoras domésticas me hubiese gustado a mí me gustaría evidentemente en un mundo utópico que el 12 de octubre no se celebrase el 12 de octubre sino que la fiesta nacional desfilase en gente por ejemplo como las trabajadoras domésticas como las Kellys presumiendo de haber logrado este derecho que nunca habían conseguido y que en esta legislatura se ha conseguido yo solo pienso en cómo hubiésemos afrontado las consecuencias de la pandemia y las consecuencias ahora actuales de la guerra de Ucrania con un gobierno en solitario del partido socialista o ya mucho peor de la derecha en el gobierno y cómo estaríamos sufriendo ahora de una manera todavía mucho más dolorosa estas consecuencias entonces por un lado creo que los presupuestos evidentemente son para estar contentos siempre hay que ir a máximos entiendo la posición de unidades podemos de ir todavía mucho más la entiendo la comparto porque creo que si no el PSOE se quedaría todavía mucho más rezagado entonces bueno pues entiendo esa posición pero creo que aún así son presupuestos que evidentemente se pueden y se deben celebrar y creo aún así que hay que seguir optando a máximos en leyes que todavía no se han terminado de aprobar como puede ser por ejemplo la de los derechos de los animales creo que no hay que sucumbir a esas pretensiones del Partido Socialista de por ejemplo pues no aplicar la ley a determinados animales pues como los perros de caza como si no fuesen perros también por mucho que sean de caza o sean de lo que sea o las realas y sobre todo y para mí lo más importante además por supuesto de la derogación de la ley Mordaza que creo que es una cosa que tenía que haberse hecho desde el minuto uno y todavía seguimos esperándola pero sobre todo la ley de vivienda o sea esta legislatura no puede acabar sin una ley real y efectiva de vivienda que sirva como mínimo para tratar de aminorar los precios del alquiler que ahora mismo en determinados lugares son completamente abusivos y están expulsando a gente continuamente de estas ciudades bueno si os parece para cerrar y esto también perdonad porque creo que cada uno de los temas que hemos discutido son como muy amplios si os parece me gustaría hablar de la crisis bueno no sé cómo llamarlo la crisis dentro de Vox interna pero también de resultados etcétera que tienen como protagonistas entre otras a Olona y si queréis pongo el foco en esta desde el principio voy a dar como cuatro escaladas igual como la guerra de Ucrania-Rusia la guerra Vox-Olona voy a dar cuatro elementos temporales por orden cronológico Vox bueno a ver voy casi en la parte final de la historia porque sería largo pero hay que ver los resultados de Andalucía que no fueron buenos la lucha interna también dentro el bueno la baja médica luego el camino de Santiago la parece que quería volver etcétera pero en todo caso hay un día que Iván Espinosa de los Monteros dice Vox cierra definitivamente la puerta es el fin del camino le dice a Olona simultáneamente Olona denunció que Españabola el niño de Vox neonazi le estaba acusando y que bueno le estaba acosando con bueno ataques totalmente machistas y que también dijo que estaba a sueldo de Vox e incluso puso que tenía una caseta dedicada para el Team Facha que es el colectivo al que pertenece y que permitía incluso se financiaban este tipo de campañas también si queréis hablar del Viva 22 las diferentes polémicas que ha habido pero esto ha seguido escalando Macarena Olona reta a Vox y anuncia que lanzará un proyecto propio Meloni es una inspiración y lo último es que Olona acusa a Vox de filtrar informaciones que le causaron dolor se rompió el concepto de familia con estas acusaciones de dinero que tiene en Panamá y como que la ha filtrado para que vayan a por ella es decir lucha y escalada no sé si al nivel de Ucrania-Rusia pero por todo lo alto Dani no sé qué opinas si me quieres meter algún dato del Viva 22 que ha habido como muchos titulares pero vaya esto también va en escalada y no sé dónde crees tú que terminará Olona dará el paso y creará su propio partido en qué momento porque parece que está en un punto de no retorno no se rompió el concepto de familia Macarena Olona se rompió el concepto de familia es lo que evidentemente primaba en Vox permitidme sé que aquí en este canal no sois mucho de la sexta entiendo los motivos pero creo que el domingo hay un programa bastante interesante en Salvados personalmente Gonzo es una persona a la que aprecio y me gusta mucho te permitidme recomendarlo que va justamente sobre Vox y ahí en uno de los teasers hay un tema hay una frase muy interesante del líder de Vox el que era líder de Vox en Barcelona que dice claramente Abascal fue quien metió a los neonazis en Vox Barcelona o sea que esa frase es interesante y le auguro al programa que puede estar interesante no gano nada con eso no no al revés nosotros nos sumamos digo nos sumamos a la recomendación evidentemente la sexta tiene unos profesionales espectaculares y algunos contenidos muy buenos nuestra crítica es a la dirección y nosotros siempre respetamos de manera súper clara a toda la gente que va de hecho pensamos que cuanto más profesionales y periodistas progresistas hayan en todos los espacios mucho mejor eso nos quita que nosotros hagamos nuestra campaña precisamente de empuje porque no se ha tomado ninguna medida con todo lo que hemos escuchado del Ferera Gay pero ahí estamos tanto en la recomendación de contenidos y de profesionales que hay y de la defensa también de los trabajadores que van a cualquier medio de comunicación así que nosotros estamos en esa línea pero dale dale bueno me imagino que tiene muchas más cosas que comentar también del Viva 22 y de esta lucha ya vamos descorazonadora ya va a muerte hasta solo puede quedar uno prácticamente totalmente el otro día veía a Olona en la manifestación del 22 del 12 de octubre y como determinados medios se acercaban a ella demasiado del Viva 22 es que hay tantas cosas de comentar creo que nos hemos quedado con lo más destacado por parafernalico por parafernalia que era aquellos disfraces absurdos que no tienen ningún tipo de sentido cutres bueno un montón de cosas y hemos obviado o sea obviado de manera más más amplia la participación de un tipo como Javier Milley que es defensor de la venta de órganos o sea para considerarlo un negocio me parece sinceramente esto de Milley me parece que es el ejemplo de lo que son este tipo de personas ultracapitalistas ultraliberales de la que todo es factible de ser un negocio me acuerdo cuando aquella frase de Molletora de Ábalos que decía que la vivienda era un bien de mercado pero o sea también un bien de primera necesidad pero también un bien de mercado con el cual evidentemente se puede hacer negocio y negocio significa especular y yo siempre ponía el ejemplo de la venta de órganos siempre hacía la coña de ya la venta de órganos es verdad que los órganos son un bien de primera necesidad pero también son un bien de mercado y digo esta lógica es aplicable a cualquier cosa y hay un tipo que ya aplica esta lógica al tema de los órganos y al cual Vox pues parece que considera un referente o sea me parece más interesante evidentemente más allá de la parafernalia absurda me parece más interesante cada vez más las alianzas que tiene Vox también un mensaje del expresidente de Estados Unidos Donald Trump que ellos verían con mucho orgullo y que es una persona que a lo mejor puede acabar en prisión por haber por haber robado documentación pública y sensible del gobierno de los de los Estados Unidos respecto al tema de Olona creo que claro podemos dedicar tantísimo tiempo que no sé muy bien por dónde abordar el tema más allá de lo que tú has comentado creo que la guerra está abierta hazme de pitonizo hazme de qué ves en tu bola de cristal yo creo que que Olona se acabará presentando las elecciones o sea igual que antes no lo tenía muy claro ahora creo que sí o sea creo que es la única deriva posible si no tendría ningún tipo de sentido esto que está haciendo más allá de intentar dañar a Vox pero intentar dañar a Vox y luego no rascar para su propio partido creo que sería una estrategia nefasta yo mira simplemente tú igual como has dicho que no nos hemos quedado con lo más grave que es lo de mi ley yo te diría que no nos hemos quedado con el invitado estoy compartiendo ahora mismo algunos de los invitados que bueno la mayoría eran por vídeo si tú has hablado alguien que defiende el tráfico de órganos pero también está ahí Álvaro Uribe que también le digo una palabra que él ha si hemos visto los órganos de personas flotando en un río de gente que se manifestaba contra el gobierno uribista más de 10.000 casos de civiles de los falsos positivos ya se ha elevado a más de 10.000 personas a los cuales les ponían ropa después de asesinarlos hemos visto cientos de líderes sociales asesinados como asesinaron también por grupos paramilitares hasta 5.000 militantes de un partido político Unión Patriótica y así podremos seguir de lo que es el uribismo luego tenemos ahí a Yanine Áñez que apoyó en este caso Vox y Oki Diario fueron a apoyar el golpe tenemos a José Antonio Ocas que era la voz en la campaña Sí por Pinochet tenemos a Meloni que es la herencia de Mussolini de un partido fascista Tez Cruz que fue el primer cliente de Cambridge Analytica ETC ETC me refiero que prácticamente es la internacional antidemocrática incluso faltan aquí algunos como el Fujimorismo que también lo apoyaron pero bueno Virginia Melón enorme crisis interna Viva 22 Olona se presentará bueno ¿cómo abordaría por darnos algún algún titular aparte de las cosas que ha comentado Dani? Bueno yo me parece yo lo miro todo con un gran interés y con no poca diversión de confesar mira yo creo que hay una ventaja y cogedmelo con todas las precauciones lo que voy a decir o sea y con todas las comillas nuestra ultraderecha convertida en partido o sea Vox es un poco rara Abis dentro del panorama internacional de la extrema derecha ¿vale? o sea es una extrema derecha heredada del franquismo es una extrema derecha rancia de charanga o sea es la de charanga y pandereta de Machado es que es tal cual o sea lo veíamos el otro día clarísimo ¿no? y creo que España es un país mucho más moderna que todo eso o sea creo que es un país de verdad que está muy por delante de toda esta gente ¿no? entonces bueno a toro pasado es fácil decirlo o sea pero sí que creo que es cuestión de tiempo que esta gente se termine desintegrando o sea lo cual no significa que no vaya a haber otra extrema derecha y que incluso pueda ser peor todavía ¿no? pero creo que están abocados a eso ¿no? porque no tienen ningún sentido de gestión de organización o sea está todo aparentemente al menos basado un poco en esas relaciones de confianza casi entre ellos ¿no? y creo que lo mejor que nos ha podido pasar a los demócratas con perdón de los castellano-leoneses es que García Gallardo esté vicepresidiendo la comunidad de Castilla y León con mañueco porque claro este señor cada vez que abre la boca sube el pan o sea bastante además claro o sea entonces hace un ridículo tan espantoso en cada comentario que hace en cada entrevista que concede en cada comparecencia pública que cualquiera me imagino que dentro de Vox habrá gente que vote a Vox y que tenga dos dedos de frente o medio dedo de frente dirá pero ¿a dónde vamos con semejante sujeto? o sea aparte perdona Virginia que te haga un paréntesis porque esto también lo hemos comentado él se hizo conocido antes de ser cargo público por los tweets machistas homófobos xenófobos lo tenía todo y una cosa que ha pasado recientemente es que hemos conocido que él ha sido alumno del Elías Aúja que donde ha recibido esa formación extra ¿no? de esos 1200 euros que pagan al mes se justifican porque al final están hechos casi todos del mismo patrón ¿no? pero bueno perdona por la interrupción no, no, no para nada bueno pues eso es lo que decía ¿no? que yo creo que efectivamente es un favor que nos hace a los demócratas lo lamento muchísimo sobre todo por las ciudadanas castellano-leonesas que tienen que sufrir a semejante impresentable pero bueno esperemos que que el mal sea corto y que no vaya más ¿no? yo también pienso que Olona Olona es una kamikaze o sea y yo creo que va a ir a por todas o sea y presentará su proyecto y bueno y se se navajearán entre ellos no lo sé no lo sé me da un poco igual francamente o sea lo único que me interesa de todo esto es que desaparezcan como partido quiero decir ¿no? lo antes posible que no consigan entenderse que se fragmenten todo lo que sea posible o sea que lleguen a las elecciones desgastados y sin posibilidades de sacar absolutamente nada a mí eso es lo único que me preocupa todo lo demás me da exactamente igual la verdad bueno aquí solamente falta el churro y la música de Linkin Park y que entienda cada uno de los referentes efectivamente dos ratas por un churro bueno ya hemos llegado al fin no hemos pasado un poquito de la hora pero yo me quería Dani si quieres decir algo antes de antes de irte bueno algún titular que nos hayamos quedado de los que nos hayamos hablado hoy o que va a pasar es decir que ¿qué le dirías a nuestra audiencia que estemos pendientes de qué tema si se nos ha quedado con el tintero a lo que haya que prestar especial interés sobre todo hay que prestar interés a que a que no nos manipulen demasiado y que lo importante de esta semana son otras muchas cosas pero no que el rey haya tenido que esperar 30 segundos en un coche o sea yo me quedaría con eso con que con que nos fijemos en otras cosas de las que a veces no se habla tanto pero que precisamente la importancia no está en que el rey y el jefe del estado haya tenido que esperar 30 segundos precisamente no hemos hablado nada de ese día no había anécdota fíjate esta ha sido la anécdota lo de la espera que prácticamente llevan todos los medios hablando dos días de ellos monográficamente aunque puede ser un poco chorrada y bueno por ahí hacían referencia en Chile que hizo esperar el esto de nombramiento de Boric el rey hizo esperar 15 minutos se retrasó la ceremonia de imposición de la banda presidencial y todo eso pero bueno y también ha habido algún caso más pero como el de el de Colombia con Petro también con la espada en fin corramos un tupido velo pero bueno Virginia antes de irnos bueno agradecerte la presencia espero que podamos coincidir o que puedas venir a algún otro programa pero bueno que como Dani ha tenido al inicio su momento de expande en que está en que está la marea ahora bueno te quería preguntar Público también como gran medio siempre está lanzando iniciativas bueno que que tenéis entre manos bueno yo a ver tengo que decir que Público es mi segunda casa es el el medio donde publico artículos también colaboro en Público TV a través de la base haciendo haciendo vídeos bueno te quería preguntar también ¿no? el gran avance también audiovisual el canal de Público TV está creciendo que además creo que van más de 500.000 suscriptores pero bueno que tenéis entre manos en público como proyectos y que le pueda interesar a nuestra audiencia mira nosotros siempre estamos repensándonos y bueno haciendo mucha autocrítica permanentemente y viendo hacia donde tenemos que caminar ¿no? hay siempre tenemos proyectos en marcha no los puedo compartir contigo porque algunos ni siquiera los conoce todavía el grueso de la redacción ¿no? pero bueno sí que estamos trabajando en temas informativos muy interesantes hoy te contaba antes ¿no? os contaba esa apertura con la que íbamos hoy ¿no? de los centros de menores tutelados de la Comunidad de Madrid que os recomiendo de verdad que lo leáis porque es demoledor ¿no? y este es un tema que va a dar más de sí o sea lo estamos investigando lo estamos siguiendo y creo que en breve vamos a poder contar cosas más allá ¿no? y luego pues ya ya sabes Julián nosotros seguimos ahí a muerte con el equipo de investigación no solo con los temas de cloacas que por supuesto también sino con muchas historias hemos desvelado sobre Feijó y todos los desmanes que ha cometido justo antes de dejar la presencia del asunto para venirse bien colocadito a Madrid hemos ido desvelando un montón de cosas seguimos investigando más cosas habrán más cosas y bueno pues eso con muchas ganas de hacer cosas y sobre todo con muchas ganas de que nos lea más gente porque yo sí que os voy a compartir una preocupación ¿no? y es que bueno es un fenómeno global también pero no deja de ser preocupante y sí que vemos que la gente se va alejando también de los medios de comunicación y voy a hablar de los medios en general o sea yo no voy a hablar de unos o de otros ¿no? y a mí me resulta muy inquietante con todo lo que está sucediendo en el mundo aquí a nuestro lado ¿no? en Ucrania en Europa la gente lo que haga sea alejarse de la información y no consumirla todavía más ¿no? es posible que algo estemos haciendo mal o sea yo por eso siempre estoy en ese ejercicio continuo de autocrítica y de análisis ¿no? de cómo podemos hacer las cosas mejor pero pero creo que esto también requiere un análisis y una reflexión por parte de las audiencias ¿no? para entender el mundo hay que dedicarle tiempo y hay que leer y empaparse muchas veces para tener un conocimiento que nos permita ir a votar como realmente personas informadas que es nuestra obligación ¿no? ese es nuestro deber como ciudadanos ¿no? así que yo pediría a todo el mundo que por favor lea información dedique tiempo y luego ya si puede o sea pues que nos ayude también a financiarnos ¿no? que lo necesitamos si aparte yo quería bueno hace bueno no hacer pública una conversación pero una una rectificación que ya la he hecho muchas veces en pandemia y tal que muchas veces cuando os hago hilos y todo eso pues bueno cuando digamos voy detrás de quien financia toda esta ultraderecha quien está detrás el Cintan de la OTAN Atlantic Council la red Estalas Negros la red ultracatólica y digo los medios no te hablarán de ello pero en realidad me refiero más a la tele y verdad que en público hay un montón de información igual que que en la marea destapando y no ahora sino muchos años todas estas tramas que es cierto que en la tele no le dan mucha prioridad pero por eso nuestra recomendación siempre de que bueno al final nosotros como usuarios no digamos tenemos una salida que es no consumir medios que difundan mentiras falsedades y consumir aquellos que nos generan confianza porque tienen una trayectoria de contrastar bien la información y en este caso tanto público como la marea son un buen ejemplo por más que no le den espacio el espacio que merecen en las televisiones y esa lo vamos a seguir denunciando pero en todo caso gracias por venir aquí y mi recomendación para que bueno sigáis medios que hacen un buen trabajo y que no te engañan y que no te minten así lo he dicho gracias y suerte en la dirección de vuestros medios porque bueno Virginia ya lleva bastante tiempo pero Dani de CECER no hace mucho es el subdirector de investigación y bueno espero que eso también sea un buen empujón para ese trabajo periodístico que tanto necesitamos en este país así que muchísimas gracias muchas gracias a ti Julián y Dani muchísima suerte con todo muchísimas gracias compañera te hemos echado de menos en Mérida este año pero bueno esperamos el siguiente a vosotros también yo a vosotros también venga un placer un gusto venga chao y nada fuerza a ese periodismo potente y bueno que tenemos en este país chao chao Virginia chao chao bueno pues eso yo también mi mea culpa de que en muchas ocasiones generalizamos todos los medios y no hay medios que realmente merecen merecen la pena y que tanto Dani como Virginia lo representan y los medios que dirigen así que bueno mi reconocimiento y también el agradecimiento de que se pasen por aquí y antes de irnos yo quería que repasáramos algunas noticias de última hora que creo que son bastante interesantes fijaros bueno un poco vinculado a alguna cosa que hemos hablado la fiscalía pide tres años de prisión para una dirigente de hogar social por islamofobia precisamente estuvimos viendo el tema de que también lo vamos a ver de Infowars y Alex Jones que es la multa que le han puesto de 965 millones y yo y precisamente ayer con James Rhodes bueno ahora lo vamos a ver decía bueno cuando empezamos a poner dinero para contratar abogados y contra toda esta gente bueno ya estamos en fase fase avanzada evidentemente creo que ese es el camino yo creo que se han pasado 40.000 pueblos y que hay que empezar a ir contra esta gente y buscar la financiación y vía judicial aparte de empujar para que se hagan mejoras en el marco en el marco regulatorio pero está claro que hay grupos antidemocráticos políticos en la sociedad civil en los medios de comunicación que no es que sean de derecha y no de otra derecha sino que son un ataque continuo a la democracia que usan la mentira el odio como principal herramienta pero fijaros la noticia del salto la fiscalía pide tres años de prisión para una dirigente de hogar social por islamofobia tras los atentados en Bruselas la organización de extrema derecha organizó una concentración frente a la mezquita de la M30 que generó un clima de clara hostilidad y violencia contra el grupo musulmán tal y como califica el ministerio público el 22 de marzo de 2016 después de dos atentados en Bruselas reivindicados por el ISIS la organización hogar social organizó una concentración frente a la mezquita de la M30 en Madrid y en dicha concentración y tal como reconoce la fiscalía provincial aparecieron mensajes que justifican acción con múltiples comentarios islamófobos por su contenido vejatorio de menos precio hacia ese colectivo que además generan un clima de clara hostilidad y violencia contra el mundo musulmán en este contexto el ministerio público pide tres años de prisión para una de sus dirigentes Melissa Domínguez que es bueno la más conocida por incitación al odio hacia el mundo musulmán el juicio se celebrará el conflicto martes 18 de octubre 10 de la hora sección de la quinta audiencia provincial bueno en fin esa es una de las noticias también va porque no la hemos comentado todavía en el programa creo que ayer Carlos sí que la comentó y que es la última escalada de la guerra interna es que Olona acusa a Vox de filtrar informaciones que la causaron dolor se rompió el concepto de familia y se refieren precisamente a información acusando a Olona de estar vinculado con movimientos de dinero Panamá bueno lo que lo que comentan este caso en el caso de volver a la política se ve útil para intentar que retomen el partido personas desencantadas con el actual proyecto Abascal bueno ya veis que esto que esto va en esa dirección y lo que comentan aquí es que Macarena Olona mantiene el pulso de Santiago Abascal la dirigente de la formación admitido este lunes que le causó dolor la filtración de ceboz de informaciones sobre ella a los medios de comunicación tras las elecciones andaluza y su posterior abandono de la formación política desde mi partido se trasladó información falsa ha dicho este lunes en la entrevista en el recope para Olona el concepto de familia que siempre ha unido al partido se rompió tras malos resultados cosechados el pasado junio en Andalucía y lo que hemos vivido después de las elecciones andaluzas nunca lo ha vivido antes mi partido siempre había habido gran cohesión y tal y cual no sé si comenta por aquí quizás no lo hable bueno pero ha habido como información que tiene que ver con acusaciones también de viajes a Panamá etcétera otra noticia de última hora que da público y que ha salido hace poco tiempo asuntos sociales incluye a las víctimas de violencia de género en la nueva clasificación de discapacidad el texto que será llevado al consejo del ministro el próximo martes incluye un trámite de urgencia para los casos más graves y propone una serie de medidas para agilizar y flexibilizar los trámites el ministerio que dirige Irina Belarra ha cometido una reforma en lo relativo a los baremos por los cuales se decreta la discapacidad una demanda que llevan reclamando desde hace tiempo los propios afectados y sus familiares entre las novedades incluye que las mujeres víctimas de violencia de género podrán acogerse a un trámite de urgencia ya que muchas de ellas adquieren discapacidades tras sufrir violencia tal como afirman a públicos fuentes del ministerio bueno veremos cómo evoluciona cómo evoluciona esto y hay dos cosas que me he quedado que tiene que ver con cosas que hemos hablado durante el programa por también cuestión de tiempo fijaros lo de Borrell porque tiene una segunda parte una segunda parte que bueno yo lo escuché en el análisis que hace Manu Levin de cómo tratan los medios en este caso un programa de Rusia cambia la estrategia hablando de de la guerra en Rusia pero fijaros las otras palabras que no hemos escuchado de Borrell que yo incluso diría que miento un poquillo ¿vale? porque este tema también lo hemos tratado pero fijaros creo que bastante fuerte estas palabras y las noticias no tienen como finalidad ayudar a contextualizar y entender las cosas sino servir como un arma de guerra seguimos escuchando a Josep el anti-kapuchinski Borrell además de conquistar un espacio hay que conquistar las mentes los rusos y los chinos son muy buenos en eso se están industrializando tienen granjas de trolls que se repiten sistemáticamente llegando a todo el mundo una y otra vez una y otra vez no tenemos un Rusia Today ni un Sputnik ni siquiera un Radio Liberty pero creo que todos ustedes tienen que hacer mucho más en la comunicación tengo la sensación de que no transmitís el mensaje con la suficiente fuerza vale vamos también con esta noticia fijaros el tema de los trolls los bots y no tenemos las acusaciones de troll o no tenemos medios como me refiero que al menos se refiere a propaganda será porque no hay medios de propaganda o trolls o bots sobre todo operando para la ultraderecha internacional pero aparte está hablando de medios que son censurados y que no se pueden ver en España o en Europa en fin cada uno que saque las conclusiones tampoco voy a meter el dedo en la llaga pero creo que Borrell está bastante desacercado y no parecería que el líder el director de la diplomacia europea yo creo que casi lo contrario otra noticia graciosa no sé si ese concurso de disfraces de Vivo 22 ha hecho convencer a este exportavoz de Ciudadanos que se pase a voz disfrazado de Góngora o que tenga que ver con la desaparición inminente de su partido político pero en este caso Miguel Castellano es diputado naranja en Córdoba ha participado en el Viva 2022 en el evento de la formación ultraderechista y parece que ha sido uno de de estos actores de estos actores que bueno que estuvieron en este acto ¿no? de ser uno de los portavoces de Ciudadanos al disfrazarse de Góngora para Vox este es el cambio que ha protagonizado Miguel Castellano quien fuera diputado del partido naranja en la diputación de Córdoba y que ha sido visto este fin de semana en Vivo 22 el evento organizado por la formación de Trema Derecha en Madrid cada uno hace las cosas como quiera total libertad pero vaya no es el único no es el primero ni será el último que se pasa de Ciudadanos a Vox de hecho algo parecido ha hecho Tony Cantó antes pasando por el PP y ahora trabajando para 7NN la televisión que pertenece a miembros de la fundación Francisco Franco y cargos de Vox así que bueno un poco en la línea y luego otra cosa que de las cosas que hemos estado hablando con Dani y con Virginia el tema de las medallas yo creo que el task de Rich la de los impuestos a los ricos después de varios años varios meses impidiendo esta propuesta de Unidas Podemos que incluso se firmó en ese acuerdo de gobierno poniéndole freno pero luego para ponerse las medallas dice Antonio Barea mira Clark que en tal cual es decir postureo impresionante y para esto son auténticos cracks es decir lo del PSOE poniendo todos los frenos y cuando se aprueba poniéndose las medallas es algo vamos que lo hacen como con la de fijaros en esto que pasó ayer en el congreso fue Pedro Sánchez el que propuso topar el precio del gas en la factura eléctrica y consiguió la excepción ibérica y luego lo de poner el tope es decir cuántos meses ha estado Unidas Podemos hablando del tope al gas a los precios del gas de la estafa de las empresas eléctricas cuántos meses cuántos años y cuántas resistencias del PSOE recordar que también están muchos cargos del PSOE en todas estas empresas del IBEX 35 tanto gasística petrolera eléctrica y bueno ya cuando la presión pues al final es invisibilizar quién está detrás y ponerse las medallas que luego son medidas que se promueven ya en un momento de asfixia total económica y de ganancias récord de bancos de empresas eléctricas empresas gasísticas petroleras todas están haciendo su agosto mientras los ciudadanos están asfixiados por estas leyes que ellos mismos han hecho trabajando en estas empresas y que al final bueno pues perjudican a la mayoría y benefician a los de siempre y eso es lo que Europa quiere hacer hoy en todas partes menos el Partido Popular que en España dice que si ellos gobiernan la quitarían Pedro Sánchez fue el que habló de intervenir en el mercado energético y es lo que se está estudiando en este momento pero al señor Fijó esto le parece una medida stalinista es el presidente el que propuso bueno es que al PSOE también le parecía una medida stalinista es decir tanto esta como la de los impuestos a los ricos que también se ponen la medalla y es verdad que ahora Europa está aceptando de buen grado las medidas que antes eran stalinistas por todos los medios de comunicación y prácticamente por todos los partidos políticos pero hacer googlear o fijaros en las hemerotecas como ha habido un gran impedimento por toda la derecha pero también por el PSOE para topar los precios de esta estafa de estas empresas energéticas pero también por los impuestos a los ricos y que ahora es verdad que Europa y están como dando paso y bueno que ya no es algo totalmente radical ¿no? como decían un impuesto temporal a las grandes fortunas y a las grandes compañías y eso es lo que luego ha dicho el Banco Central Europeo y ayer mismo el Fondo Monetario Internacional peligrosos comunistas el señor Sayas pues bueno siempre me habla de ETA me habla de en fin de estas cosas ¿no? y luego me reprocha que no son medidas concretas ¿no? no, no no señoría no señoría a mí no me van a dar ustedes lecciones no me van a dar lecciones siendo secretario general del Partido Socialista y en la memoria y en homenaje a las víctimas que sufrió también el Partido Socialista ninguna elección ahí vemos otro enfrentamiento pero bueno en este caso no solamente fue lo del tope también lo de tax de rich medida de peso es verdad que ellos pusieron el elemento de temporal la propuesta y lo que está acordado es un impuesto a los ricos como hace la constitución es decir que que sea gradual la tasa impositiva y que incluso se reduzcan los impuestos a las clases bajas a clases medias que paguen menos impuestos y que clases altas pues paguen o grandes empresas con grandes beneficios que paguen más impuestos es decir no es ningún ningún milagro ni algo de loco sino básicamente esas empresas que se están forrando como nunca paguen impuestos y que grandes fortunas también paguen más impuestos en una situación bueno pues que no es la mejor y precisamente a costa de estos grandes beneficios y a costa también de una guerra donde parece que hay pues ciertos intereses económicos para imponerlo sí parece Neville Moulin sí impuesto temporal ellos bueno para tranquilizar a esas élites económicas que tienen tanta vinculación también con históricos del PSOE y miembros que están en el PSOE evidentemente el freno para permitir y que esto se apruebe y que lo que le han permitido decir que es algo temporal por la crisis económica que hay pero evidentemente este problema no es solo temporal o esta desigualdad no es algo solo temporal es un problema que tenemos y que y que creo que que hay que darle respuesta de manera constante me refiero que hay sobre todo hay un problema también yo creo que de fraude creo que 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 ese ese problema bueno pues se se está dando y hay un un control el ejemplo que ha pasado en Andalucía un control de las élites ¿no? de partidos de medios de comunicación y el claro que el claro uno de los casos recientes más esclarecedores lo de Bonilla con el tema del impuesto al patrimonio que solo afecta al 0,2% más rico pero en esa retórica narrativa para compensar ese impuesto como que va a a pedir un esfuerzo al 99,8% para que le pague a ese 0,2% más rico ese impuesto al patrimonio una cosa de locos ¿no? incluso como pide reclamar como más más ayuda del Estado por el tema que tiene de desertización y el problema con el agua ¿no? eso también también es cierto ¿no? y que vaya es un poco de de locos ¿no? pero al final ese 0,2% sí que tiene acceso al control de los medios al control político al control incluso judicial y ya hemos visto cómo funcionan este este punto y fijaros porque hemos hablado con Dani Domínguez y antes de irme también lo quería recordar y verlo verlo Dani Domínguez ha lanzado un hilo que creo que es súper interesante lo hemos estado comentando en el programa pero para que veáis a qué me refiero hay una nueva chica en la oficina en este caso periodista de estado de alarma fijaros qué locura lo ha estado comentando pero fijaros la pregunta y la cara que se le queda ya un mea sense buenos días mi pregunta es si no se os hiela la sangre cuando ocultáis el coste real a todos los españoles de 360.000 euros que se usaron para pagar las vacaciones de Irene Montero con Isa Serra en Estados Unidos fijaros la cantidad que dice el coste real a todos los españoles de 360.000 euros que se usaron para pagar las vacaciones de Irene Montero con Isa Serra en Estados Unidos vacaciones voy a decir que es un viaje oficial pero fijaros de dónde sale esa cifra como dice aquí Dani Domínguez para empezar la representante de la ultraderecha mediática habla de vacaciones dejando eso de lado cifras 360.000 euros el coste del viaje oficial de las representantes de Ministerio de Igualdad pero de dónde sale esa cifra bueno pues esta noticia sale del gran periodista que está en todas las teles a estos si los llaman en todas las teles y está en varios medios creo que está aparte está en la COPE estaba en el diario estaba en periodista digital ahora está en el debate etc etc a cambio de este tipo de noticias fijaros las vacaciones de Issa Serra costaron al menos 10 veces más de lo que dicen fijaros no el titular ojo el debate es de la asociación católica de propagandistas de hecho el vídeo que hemos sacado hoy de YouTube habla de la campaña Eres Facha y quién está detrás esa campaña que difundió el vídeo con el hashtag Eres Facha que difundió Ayuso bueno y otra mucha gente está precisamente la asociación católica de propagandistas que lo dice la propia palabra y aquí fijaros el detalle y que lo vende como exclusiva que lo vende como exclusiva Antonio Naranjo de ser que están todas las tertulias 4 Tele 5 Antena 3 La Sexta Televisión Española también llegó a estar increíble utilizando diferentes fuentes cifran en 5600 euros el coste de cada hora de vuelo del Falcon en la opinión oficial del gobierno multiplicando esa cantidad por las horas de vuelo darían unos 90.000 euros de gasto claro lo que lo que ya en un en un ya una pirueta narrativa pero ¿de dónde sale la cifra de 360.000 euros de lo que habla el representante de la ultraderecha médica? aquí viene la fantasía esa cifra sale si se entiende que el coste de cada hora del Falcon es el mismo cuando está en el aire que cuando está en la tierra perdón y aquí lo explican el titular del debate eso dispararía la factura un mínimo de 90.000 y un máximo de 360.000 si ese gasto también es cuando está en tierra ¿vale? impresionante impresionante y esta gente es la que está todos los días en todas las teles increíble o sea un párrafo antes dicen que el coste de cada hora sería de 5.600 euros digamos que es lo que incluye el queroseno y la tripulación etc y luego extienden esa misma cantidad las horas en las que el avión está parado ¿me lo explica alguien? bueno dice Eduard ¿Naranjo es el que fue vapuleado por el juez especialista en desahucio? exactamente le puso su su etiqueta ¿vale? vamos a ir también con con esta noticia ¿vale? y os voy a poner el vídeo de hoy que yo creo que es bastante interesante quien está detrás de la campaña esta en la que ha participado Irene Montero os dejo ahí el enlace de YouTube ¿vale? y os pongo solamente la intro por si os abres boca fijaros es un millón cuatrocientas mil reproducciones facha tu himnos recuerda a Colón a el cano a todos los héroes españoles emocionate con nuestras fuerzas armadas y hasta con la cabra rezale a la virgen del pilar se libre total tú eres facha y yo también ah si te gusta la tortilla con cebolla eres facha y sin cebolla también que la tortilla es española bueno ahí está Neos claro entonces la pregunta mía es bueno pues que es Neos ¿no? y quien produce estos vídeos ¿no? esto de la batalla cultural que tanto que tanto repetimos aquí y bueno pues nada más fácil que a ver que es Neos si nos metemos en su página sobre Neos pues nos da esta información ¿vale? paro aquí porque estáis preguntando porque esto está muy relacionado con lo que hemos visto es decir la noticia es del debate que es de la asociación propagandista de católicos propagandistas que es quien está detrás de este vídeo entre otros y pregunta pero quien le da quien le da a esta gente en este caso Estado de Alarma que también difunde estas mierdas que bueno que hacen esto de la batalla cultural pero es que la gente que está detrás es gente que lleva muchos años en política ¿no? de hecho Mayor Oreja es quien está detrás de estas primeras y luego Antonio Naranjo Estado de Alarma debate bueno todas también están detrás como vamos a ver pero fijaros ¿quiénes somos? organizaciones promotoras bueno Valores y Sociedad Fundación Villacinero y con el apoyo de One of Us en realidad todas estas organizaciones pues quien está detrás es Mayor Oreja incluso si nos vamos al final claro que ha solido amenazas globales ¿no? Jorge Solé y tal y fijaros cuáles son Asociación Católica de Propagandistas la CEU que también es propiedad de la Universidad de San Pablo que también es propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas Universidad Católica de Valencia y Universidad Católica de Ávila yo creo que esto nos da bastante pista bueno recientemente también son propietarios de el debate Fundación Villacinero ¿no? que es una ya veis que ya aparece aquí de la Norella de la Norella Sociedad y esto ni el ni el Barça atención la plantilla y por esto yo digo que Cayetana Ayuso Germán Terz incluso podía decir incluso Toni Cantó Girauta Rosa Díez bueno todo todo ese esa punta de lanza de la batalla cultural pues tienen mucha más vinculación con estas fundaciones que con sus partidos políticos ¿vale? Ayúdanos a proteger sus derechos Claro One of Us Bueno nos va sonando ¿no? De hazte oír En este artículo del propio Santiago Mata pues habla de esta organización infiltración del Junque en One of Us ¿vale? ahí tenemos a Mayor Oreja pero por ahí atrás bueno pues vemos a Arzuaga ¿no? el director de de Azte oír Bueno el tema es que tienen tal entramado de organizaciones y financiación por varias vías que bueno pues tienen como mucha capacitación recursos para tirar de diferentes hilos ¿no? Si es la fundación Villa Cisneros que bueno tiene es decir que son muchas organizaciones pero que hay bastante ¿no? y vamos con vamos con este tema vamos con este tema y con esto ya ya cerramos aquí hemos estado siguiendo bastante de hecho aquí yo soy un poco conspiranoico ¿vale? de hecho vamos a ver el tema de Alex John también después de lo del Los Moos y con esto ya cerramos pero fijaros que bueno ya he hablado de Los Moos de el pasado que tienen las empresas en las que esta hora estuvo en Paypal era socio de Peter Thiel el principal partner o asesor en tecnología de Donald Trump y también el socio capitalista de Facebook pero también el dueño el miembro que la creó también en 2004 como Facebook de Palantir la mayor empresa de espionaje digital y que comparte en este momento un proyecto con Elon Musk que es de inteligencia artificial que hace conversaciones totalmente inteligentes de manera impresionante y parece que ha habido como acusaciones como que hay muchos evidentemente hay mucho más de lo que decía la propia compañía pero parece que al final no sé si para evitar un juicio al final ha comprado y parece por este titulario del Huffington Post Elon Musk investigado por la compra de Twitter la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos quiere saber cómo el fundador de Tesla ha procedido en la adquisición de la red social la venta de Twitter a Elon Musk aún no ha escrito su último capítulo el gobierno de Estados Unidos investiga al multimillonario consejero delegado de Tesla por su tira y afloja en la operación de compra de la red social proponiendo la primera echándole luego atrás y finalmente volviendo a plantear los mismos términos iniciales según documentos presentados este jueves por la corte que lleva el caso del gobierno estadounidense que dirige Joe Biden lleva investigando más desde abril pasado a través de dos agencias de la comisión del mercado de valores SEC sus siglas en inglés y la comisión federal del comercio la representación legal de Twitter los representantes legales de Twitter por su parte pidieron a la corte que ordene a los abogados de Elon Musk compartir con ellos todas las conversaciones mantenidas entre el multimillonario y el gobierno en relación a las investigaciones el pasado 6 de octubre una jueza de Estados Unidos dio un plazo a Elon Musk hasta el 28 de octubre para que cierre la compra de Twitter si quiere evitar la celebración de un juicio poco antes el director ejecutivo de Tesla había solicitado la suspensión del proceso que Twitter quiere forzar a más a comprar la compañía por 44.000 millones de dólares acordado con el objetivo de cerrar los últimos detalles los abogados de Elon Musk remitieron un escrito al tribunal que se encarga del caso argumentando que después de que comunicaran a Twitter su decisión de proceder con la compra de 54,2 millones la acción no habría motivo para seguir adelante con el proceso además insistieron en que el caso de seguir con la batalla legal se podría poner en peligro la operación en el documento la defensa más explicaba que se está previsto que la adquisición se complete alrededor del 28 de octubre una vez que el multimillonario haya obtenido la financiación necesaria para la compra en su escrito la defensa más cargo contra la red social por su decisión de mantener abierta la batalla legal e insiste que no hay motivos para pensar que el hombre más rico del mundo no va a obtener de los bancos los fondos que necesita para completar la operación bueno veremos como sigue esto pero yo alarmo alerto que este tipo tiene una empresa de inteligencia artificial AI con Microsoft y Peter Thiel de conversaciones que es como el Deep Blue esa máquina que te ganaba a cualquier jugador de ajedrez bueno pues imaginaros no solamente el control de los datos que es el loro del siglo XXI de todo lo que pasa en la red en las plataformas digitales sino de capaz de convencer en las conversaciones con Machine Learning e inteligencia artificial a toda la gente con los mejores argumentos y todo eso puede analizarlo bueno veremos que pasa parece que no hay marcha atrás y que bueno es cuestión de días como viene aquí la compra veremos cuáles son las medidas si realmente va a luchar contra la desinformación o los bots pero antes de irme yo quería ver algo que es muy significativo que es que ha pasado en Estados Unidos estos días y estos días ha ocurrido lo siguiente pongo primero el titular de de Wall Street Journal vale en el cual bueno decía última hora Alex Jones recibió la orden de pagar más de 950 millones a las familias de Sandy Hook por afirmar que la masacre escolar de 2012 fue un engaño del gobierno todo esto era para querer dar argumentos para prohibir la tenencia de armas y que no hubiera medidas restrictivas de las innumerables situaciones de asesinatos múltiples en institutos pero incluso en colegios de primaria ya que es de locos sabéis que hay como un lobby muy importante de plataforma esta del rifle muy vinculada al ala derecha del partido republicano de este Tea Party del Ku Klux Klan y bueno toda esta basura que está conectada internacionalmente bueno pues como un modelo a replicar de hecho bueno pues pongo aquí una serie de medios que lo replican y es un negocio este tipo ganó más de 270 millones haciendo esto fijaros el comentario de James Rhodes dice empezamos en en GoFundMe contratamos y contratamos abogados tiene 861 parece que que ha gustado y vaya yo de verdad estoy en estoy en esta de hecho me voy a empezar a mover ya voy a empezar a hablar con abogados ya he hablado con algunos con periodistas con plataformas de derecho humano con el propio James Rhodes o con gente que esté dispuesto a montar una plataforma y que sea una maquinaria judicial es que ellos con mentiras arman entramados mediáticos judiciales joder cuando hay una verdad cuando difunden mentiras se podrá hacer algo con esta gente bueno pues más allá de meterme presión para que se haga algo más desde lo institucional evidentemente creo que hay que hacer una maquinaria aunque se pierda a veces pero irá por todas vale bueno Cristóbal debe ser nuestro bueno por ahí van los tiros Cristóbal ya ha sido informado él dice que hay que reunirse pero evidentemente que ya estamos llegando a un punto de locura total de locura total bueno lo que le respondo a James Rhodes sinceramente creo que habría que pensar en hacer una plataforma ciudadana contra esta amenaza a la democracia formada por periodistas abogados organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los consumidores y toda la sociedad y hacerlos desaparecer es decir hay medios que son medios propagandísticos igual que el de Alex Jones que básicamente es usando la mentira generar odio para personas organizaciones y yo creo que por lo menos da la batalla yo sinceramente creo que ni ningún partido político ninguna institución ni las propias plataformas ni los medios de comunicación prácticamente hay una indefensión total de la ciudadanía y de la democracia y vaya yo me siento impotencia porque nadie está dando la batalla de hecho uno de los motivos de la creación de pandemia digital de lanzarme aquí sin yo ser un gran comunicador es decir alguien que aparte de mi delesia de caballo yo soy más de pueblo no tengo dotes comunicativas pero es que no hay gente que que esté dando la batalla con esto yo creo que más allá de de visibilizar y denunciar este tipo de de actitudes hay que ir un paso más allá y y a esta gente hay que hay que organizarse ir a por ella y y empezando por los juzgados porque no puede no puede ser esta impunidad que creo que es como lo que pasó en el PP de Valencia yo lo he dicho alguna vez ya han robado tantas veces con las manos tan llenas y con una impunidad tan grande que ya robaban a manos llenas a a más no poder y cometiendo bueno pues ya ni ni cubrían sus delitos entonces claro luego se los llevaron a todos por delante yo creo que aquí ha pasado algo parecido es decir son tan impunes se sienten tan impunes yo creo que un poco como el señor este Alex Jones se hizo multimillonario aquí lo lo dicen 270 millones que al final van a saco van a saco cada día van a saco cada día entonces yo creo ya os digo que por incomparecencia de los rivales va a haber que hacer un frente aquí y no me importa empezar a empujar y hablar con gente para bueno si tenemos gente como Jane Rhodes que apoye también con su altavoz y económicamente bueno pues veremos cuánto puede costar montar una máquina judicial de acoso y derribo de acoso y derribo y que se metan que antes de decir una mentira que se lo piensen pero si podemos hacer desaparecer yo no digo a la gente que se equivoque o periodistas que se equivoquen pero a los medios que se hacen millonarios precisamente porque es un método científico que tú vas generando odio al final lo que quieres es el alpiste diario de odio y son un negocio y funciona y Alex Jones es un ejemplo Alex Jones reaccionó en vivo al cuantioso veredicto durante la transmisión del programa Infowork de su programa que tiene una audiencia enorme y Jones tachó el veredicto de basura izquierdista delirante y pidió donaciones a la audiencia me imagino que le darían mucho dinero ¿os suena esto de algo? lo de aquí os vamos a contar la verdad pagar dinero y así podemos hacer frente bueno esto es lo que decía entre otros bueno lo hace Albise lo hace Negre y lo que hace es copiar este modelo que funciona copiar este modelo que funciona pero si hubiera una maquinaria una maquinaria detrás porque al final aquí bueno muchas veces se hacen virales los hilos de Twitter aquí más o menos a veces nos juntamos gente pero se descojonan de risa que al final que la que la hagamos casito ¿no? hacen mientras esto se impune al final que hablen de ellos cuanto más burrada sea la cosa más gente lo va a denunciar y más gente lo va a ver ¿no? y a su gente la tiene engañada se creen que todo lo que dicen es verdad cuando usan la mentira ¿no? y de cierta manera Vox también está acostumbrado a engañar a su gente para generar odio crear un un espantapájaro ahí de de un hombre de paja ¿vale? y ir todos los ataques hacia ello que esté construido en mentira ¿no? entonces me alegro porque esto es un punto de inflexión y que seguramente veremos como sale Alex John pero 965 millones son unos pocos de millones de dólares así que bueno en fin no os cuento más el rollo pero pero a raíz de es algo que no es nuevo como que yo estoy convencido que lo que hay que con las normas que hay creo que se están cometiendo delitos creo que también hay que avanzar en marco regulatorio sobre todo con políticos y con medios sobre todo los que reciben dinero público los dos reciben dinero público los cargos políticos y los medios de comunicación en su mayoría entonces lo que no podemos financiar es como lo de los toros vale está mal lo que sea pero lo que no se puede financiar con dinero público eso ya es lo último entonces creo que hace falta avance legislativo o norma en ese sentido liderado por periodistas evidentemente pero lo que no es decir ya hemos llegado a un punto que es insufrible así que nada yo creo que hay que crear una maquinaria una maquinaria no comunicativa que por desgracia lo tienen todo todo copado pero sí una infraestructura mínima de que no se rían y que al menos bueno pues lo piensen ¿no? porque al final cuanto más brutal más grande sea la mentira más se viraliza y más más dinero les da y claro esto lo único al final es hasta un modelo de negocio ¿no? como el caso extremo de Alex Young o Bray Barr de Steve Bannon que es un poco uno de los ideólogos de estas teorías y de puesta en práctica así que nada bueno vamos si os parece cerramos la semana os recuerdo que casi todo el programa de hoy que creo que bueno ha estado bastante bien mañana en YouTube a partir de las 9 y media con el hashtag contra programa la sexta si no lo queréis ver pues si queréis darle lo estaremos nosotros anunciando para la gente que no lo vio en Twitch o que quiere verlo repetido y que quiere participar al final nos juntamos unas mil personas ahí espero que este sábado sea mucha más gente y entre las personas que están suscritas por si queréis también colaborar y ayudarnos hacemos un sorteo con más de 20 regalos los lunes de hecho seguramente lo hagamos con con Cristóbal y Carrera de Canicas entre todas las personas que están suscritas y también entre todas las personas que hayan participado con el hashtag vamos con vamos con el con el sorteo así que nada ahí os dejo con el rey chao chao cierra la tele hago un libro y subo una montaña rompe la barrera que un cristal que ya no empaña en esa España de fantoches y pirañas piensa que lleva los hilos quien teje las telarañas cortina el rumbo pa' que no te enteres que Andarí Florentino está controlando la tele expande en burla siempre utilizando sus sicarios sino porque en cada programa hay alguien de opin diario vestir a diodios infectando redes producidas por Asteir y financiadas por OHL mientras el logaritmo posiciona sus engaños pa' marcar la agenda de los medios a diario hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bastar después Ayuso gritó ni cantó financiadores iraníes para voto pados pues fue forjado por un truco oxidado y se abren paso a golpe de estado en Sudamérica saber bien de lo que hablamos fundaciones con nombres y apellidos a las Network volvió a sacar al cóndor de su unido siempre es lo mismo ya no me lo trago capitalistas de la escuela de Chicago que no te engañen no son outsiders son hijos de Arnaria y revietos de Regan y Thatcher llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra Info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo